que el documento del idioma principal lleva un formato de preparación diferente, un poquito diferente al del artículo original, porque después de la información del idioma principal va la información de la traducción del documento, del idioma de la traducción. La traducción del documento, sin embargo, la traducción del documento va como un poco más simplificada, porque básicamente las únicas partes que suelen estar traducidas en un documento de traducción suele ser la sección, bueno, los autores, obviamente los autores no, pero sí sus afiliaciones, pero solo si existe la afiliación traducida. A veces sí vienen, hay una revista que tenemos en Cielo que pone sus afiliaciones traducidas y entonces se agregan junto con los autores, pero solamente si viene traducida, si no viene traducida, pues basta con ponerlo en la zona del documento original, ya verán más adelante, todo esto les hará sentido cuando comencemos la práctica. Los resúmenes también suelen tener su traducción, las palabras clave, la correspondencia también a veces suelen traducirlas, las notas, por supuesto el cuerpo del texto, por supuesto el título. No se agregan nuevamente referencias bibliográficas, pareciera que se agregarían doble, pero no, este es uno de los elementos que no se agrega doble porque además no tiene traducción. Luego se mantienen las citas bibliográficas del cuerpo del texto de acuerdo con el PDF, es decir, nosotros vamos a marcar una sola vez las referencias bibliográficas y con esa única vez basta para que el programa después marque las menciones de las citas a lo largo del cuerpo del texto, tanto en español como en inglés, ya lo verán más adelante en la práctica. Una vez que se finaliza la preparación de los archivos de marcación cielo para las traducciones, la etiqueta que vamos a usar, y ya lo veremos en la práctica, es la etiqueta subdoc. Se pueden agregar, la traducción va dentro del mismo word, porque debe quedar dentro del mismo XML, dentro de un solo XML, porque pues finalmente se trata de un documento, nada más que con traducción. No es un documento como aparte, sino es un único documento, pero traducido. Una duda, en el caso que por ejemplo tenga un documento, pero si tiene su versión en español y en inglés, separada, ahí no aplica esto, ¿verdad? Es que si es una traducción, sí es necesario que tanto el documento en español como el documento en inglés vayan en el mismo word, porque de este word, más adelante vamos a ver que se va a generar el XML, y dentro del XML deben quedar juntos los dos idiomas, porque finalmente se trata de un solo documento, pero traducido. Ok, o sea, entonces no importa, si tengo tres idiomas, por ejemplo, inglés, español y portugués, los tres deben de ser en el mismo documento de word. Exacto, sí, los tres pueden ir, y sí, y sí se han, este, hemos visto revistas que, que tienen tres idiomas. Ah, ok, ok. Y sí, y sí se pueden agregar aquí en el mismo word. De nada, el ID para un subdocumento S1, esto también viene en la tablita que les mostró mi compañero Julio la sesión anterior, donde vienen los prefijos, como un cuadrito de listado, más adelante se los vuelvo a enseñar, un recuadro de listado donde vienen los prefijos de los elementos que se marcan en el programa. Para los subdocumentos se utiliza el prefijo S y el número 1, y así hasta la cantidad de subdocumentos que contenga. Este, más adelante en la marcación vamos a hacer esto, que son los idiomas que se, se le van a, a, a determinar, dependiendo de, del idioma que se esté marcando. Bueno, finalmente otro, otro punto muy importante a considerar, y aquí es diferente, y es como lo más, digamos, complicado de este tipo de documentos, es que los IDs deben ser únicos y consecutivos, es decir, nosotros vamos a tener, como vemos en la tablita, por ejemplo, la figura 1 del documento, suponiendo que solo tuviera una figura, el documento principal, sería F1. Bueno, para el documento de traducción, por supuesto, vamos a volver a tener esa figura nada más que precisamente traducida, pero en esta ocasión el ID va a ser F2, porque ya no puede ser F1, porque es lo que les comento, en los documentos, los ID deben ser únicos y consecutivos, entonces es único y consecutivo. Lo mismo con las tablas, si tenemos únicamente una tabla 1, para la, para table 1, el documento traducido, suponiendo que la traducción es el inglés, este, el ID es T2, lo mismo para, bueno, esto es un ejemplo de, de IDs, por supuesto, hay muchas más, este, apéndice, el ID, el, el, el apéndice del documento, del idioma principal, es APP1, pero lo volvemos a tener el apéndice nada más que traducido, y acá ya va a ser APP2. Entonces, aquí es sencillo si, en caso de que tuviera nada más una figura, una tabla, un apéndice, pero hay ocasiones en las que, bueno, que por lo regular, pues suelen tener muchas más figuras, muchas más tablas. Entonces, el, la complicación, digamos, es que hay que llevar como la cuenta, de que si nos quedamos en la figura 5, la figura 1 del documento con traducción va a ser la, ay, disculpen, va a ser la, la F, la, la F6. Entonces, sí, entonces, ese es como nada más, digamos, es como la única complicación que, que vamos a tener en, en este tipo de documentos traducidos. Es muy importante que, que los documentos del, del cruce del texto, no sé si recuerdan que en, en, en la marcación que hicieron con mi compañero Julio, en la sesión anterior, había unos cruces dentro del texto de las, de las imágenes, está su cruce y, y está el elemento. Esos deben llamarse exactamente igual. Ya, ya veremos aquí en la, en la traducción, también hay que estar al pendiente de eso. Pero bueno, esta es una pequeña introducción que quería hacerles para que al momento de que estemos marcando, pues estén atentos a que esto es lo que va a pasar. Quería como, como avisarles, digamos, la, la, la diferencia que tienen este tipo de documentos de traducción respecto a los, de, originales, o a los artículos, perdón, a los artículos que no, no, no son traducidos. Eh, bueno, después de haber dicho eso, no sé si hay hasta aquí alguna duda. Si no hay alguna duda, eh, pues continuemos, continuaremos. Pues como ya saben, eh, vamos a abrir nuestro, nuestro programa de, de marcación. Yo, como ya les había dicho, tengo aquí varias versiones del Markup. Entonces yo me voy a la ruta larga, a Cielo, Bin, Markup. Yo, yo lo voy a ejecutar como, como administrador. Ustedes también, de preferencia, ejecútenlo como administrador en donde los, en donde tengan alojado su, su ejecutable del Markup, o denle clic directamente en, si es que generaron un, un botón de enlace directo en el, en el escritorio. También desde ahí lo pueden abrir. Les digo yo, porque tengo otras versiones del Markup aquí instaladas, pero ustedes, este, se lo abran un programa. A mí me sale, eh, siempre me, me sale esto de habilitar contenido, de habilitar los macros. Eh, y siempre deben habilitarse. Mmm, no sé si a ustedes les, me sale, pero si no, este. Pero, por lo regular sí sale. Y, después de que abrimos el Markup y habilitamos los macros, debemos ir a buscar nuestro archivo. Recuerden que siempre, siempre, antes de meternos al Markup, debemos abrir el archivo, debemos ir a buscarlo. Y recuerden, que la ruta para ir a buscar el archivo, es este, es el de disco local C, Cielo, en esta ocasión, en esta ocasión, estamos marcando la revista con notas, cuyas, cuyas, cuyas siglas son C, R, C, T. Y, en C, R, C, T, pues estamos marcando el volumen 28. Eh, en la carpeta Markup-XML, vamos a buscar nuestro Word, que recordemos, siempre están en Cielo, Marco. Y, en esta ocasión, el artículo de traducción es el E, E, Catorce, Seiscientos ochenta y cinco. Ah, sí, el ochenta y cinco. Ajá. Es el E, Catorce, Seiscientos ochenta y cinco. Lo abrimos. Y ahora sí, una vez que abran, eh, el zoom, no me he mostrado mis herramientas. Sí ven ahí ustedes mis herramientas. Voy a aumentar mi pantalla, disculpen. Este, para que puedan ver las etiquetas del, del Marco, de manera más clara. Espero que ya se vea un poco mejor, un poco más grande. Ok. Entonces, bueno, como ya abrimos nuestro Word, ahora vamos a ir a nuestra pestaña de complementos. En la pestaña de complementos, pues ya encontramos nuestro botón de marcación. Que ya, ya lo conocen, ya están un poquito más familiarizados. Y vamos a entrar a, a marcación de TD. Y si ustedes se fijan, debido a que es un artículo de traducción, rápidamente les voy a mostrar cómo está estructurado de manera un poco diferente al que estuvieron marcando con mi compañero Julio. Tenemos el DOI, tenemos el DOI, tenemos la sección y tenemos únicamente el título en español. El idioma principal de este documento es el español. Entonces, vamos a tener nada más el título en español, a los autores, las afiliaciones, únicamente el resumen y pues todo, todo su, su cuerpo. Y si ustedes bajan un poco más, van a encontrar las referencias y después de las referencias van a encontrar la traducción. Precisamente van a encontrar la, la sección traducida, el título en inglés, el abstract, las keywords y pues el cuerpo, el texto en inglés. Yo solo les quería mostrar que está un poquito diferente al otro, porque el otro sí tenía aquí el título en español y acá abajo el de inglés. Pero, bueno, acá, pues no es necesario que estén juntos, de preferencia deben estar. De hecho, esa es la estructura que deben seguir, la que les estamos mostrando aquí. Y si ustedes tuvieran duda de cómo se prepara, aquí nosotros tenemos en Cielo, tenemos el manual de preparación de archivos. Les puedo pasar el link por el chat, si me gustan. Bueno, para quienes tienen, este... Ahí se los paso. Es el manual de preparación, de preparación del web. Y aquí está el manual del marco. Por si alguien también lo llegara a ocupar. Ah, y aquí es donde les, donde están, está el recuadro de los prefijos que les mencionaba, que les mencionaba a mi compañero Julio en la sesión pasada. Y, bueno, se los vuelvo a mostrar aquí, por si tuvieran alguna duda. Les digo, mira, para el subdocumento, el prefijo va a ser la S. Esas son las recomendaciones de Cielo y, bueno, es lo que se aplica en el programa. Bien, ya después de esto, ahora sí vamos a utilizar el botón que ya conocen o estén un poquito más familiarizados, que va a ser el botón DOC. Porque lo primero que tenemos que hacer es justamente llenar este recuadro de la DTD. Y, como sabes, pues lo primero que tenemos que hacer es buscar nuestra revista con notas. Bueno, el título de nuestra revista, que en este caso es con notas. Si ustedes no lograron descargar la lista de las revistas de México, pueden utilizar otro título. Por ahora no hay problema. Este es nada más para practicar. No es un caso real. Y incluso pueden utilizar ustedes el título de alguna otra revista. Si quisieran utilizar el marco y aunque no estuvieran aún dados de alta en Cielo, pueden utilizar el título de otra revista. Porque después que el XML que se genera puede ser editado y se le pueden poner los datos de sus revistas. Por si alguien está en ese caso. Solo se los quería mencionar rápido. Y, bueno, como vemos aquí, ya nos puso el título de la revista. Estos son datos que ya tenemos dados de alta en Cielo. La PubName, el ICCN, el acrónimo que se asigna aquí en Cielo. Este acrónimo, o sea, se asigna aquí. Puede ser diferente. O sea, no es como... No está como basado en algún estándar internacional o algo por el estilo. Pero sirve para la identificación de las revistas en nuestra base. Tenemos la información de la licencia. Tenemos el volumen 28. Si ustedes se fijan, como han estado marcando, seguramente a ustedes también les quedó aquí el volumen ya puesto. Y seguramente también ya les quedó el dato de la fecha. En Monsison no va, porque recordemos que es una revista de publicación continua. First Name no va, Last Page tampoco. Sin embargo, el E-Location sí. Y, bueno, el E-Location en este caso es el nombre de nuestro archivo. El E14-685. Así que ese dato sí lo vamos a agregar. E-14-685. El Ordering Talk tampoco se agrega. El total de páginas tampoco, porque, pues, insisto, es una revista de publicación continua. No hay un total de páginas debido a que ya tenemos aquí un identificado electrónico. El otro dato que sí tenemos que agregar es el Doc Topic, que en este caso tenemos un artículo de investigación. Los tipos de documentos en Cielo también los pueden encontrar en los links que les pasé. A través de Cielo ustedes pueden navegar acá y revisar elementos de los que ustedes tengan dudas, por ejemplo. Entre ellos, pues, se puede revisar los tipos de documentos, ver su definición, por si ustedes tuvieran un caso diferente, ver en cuál se podría clasificar. En el idioma, pues, es un documento con traducción y este documento que estamos marcando, en particular, su idioma original o su idioma principal, mejor dicho, su idioma principal, es el español. Por lo tanto, vamos a dejar español. En la SPS, como hemos venido practicando, vamos a ponerle la 1.9, la versión del Cielo Publishing Schema. En el Art Date, pues, podemos agregarle la fecha en la que estamos marcando el documento. Recordemos que las fechas en el programa, a lo largo del programa, se agregan como año, mes y día. Entonces, vamos a ponerle 2022-03 del día 28. Y, bueno, ya hemos terminado de llenar nuestros datos en la DTD. Y, bueno, ya hemos terminado de llenar, le damos clic en OK. No sé si hasta aquí todos van bien o tienen alguna duda. Si no, bueno, al darle OK, pregunta nuevamente. ¿El documento está de acuerdo con el modelo? Y si nosotros estructuramos el Word como se recomienda, pues, le decimos que sí. Al decirle que sí, pues, ya como hemos estado viendo, el programa, esta etiqueta rosita es todo lo que estuvimos llenando ahorita. Y nos identifica automáticamente a DOI. Nos identificó o nos puso automáticamente la etiqueta de la sección. Nos puso automáticamente la etiqueta del título. Y también en cuanto a los autores, como lo hemos estado viendo, pone, reconoce a los autores, pone la etiqueta mayor, que es de autor. Y les agrega automáticamente también sus etiquetas. De first name para el nombre, de surname para los apellidos. Y también otra cosa que hizo automáticamente fue poner la etiqueta de cruce, que en este caso lo que estamos cruzando es la afiliación. La puso bien, es la afiliación 1. Pero hay un elemento que no suele reconocer automáticamente, pero ya hemos estado viendo que se puede agregar. Y pues se trata del ORCID. En este caso es un ORCID. Nosotros vamos a seleccionar el número. Y recordemos que las etiquetas son jerárquicas. Entonces, la etiqueta de autor, la mayor, está acá. Está en la segunda línea de etiquetas. En la última, segunda o última línea de etiquetas. Van a ver ustedes autor. Pero como ya está puesta la etiqueta, pues no es necesario que le demos aquí, sino que nos tenemos que meter. Recordemos que nos tenemos que meter con las flechitas que suelen encontrarse al lado de la etiqueta. Le damos clic en la flechita que indica hacia abajo para bajar a las subetiquetas. Y ahí vamos a encontrar, casi hasta el final, una etiqueta que se llama AutorID. Que también eso lo han estado practicando. En AutorID, bueno, la primera opción es que está el ORCID, pero pues también están otros identificadores. En este caso, nosotros nos basamos en el PDF para saber que este es un ORCID. Entonces le damos clic en OK. Y bueno, ya tenemos a nuestro primer autor completamente marcado. Sí, Dago. Una duda, normalmente, digo, yo he visto que ponen la dirección del ORCID completo, ORCID URG, slash, y luego el número. No sé si ya lo comentaron antes, pero ¿dejamos toda la dirección o dejamos solamente el numerito? Con el numerito basta, porque para cuando nosotros lo vemos en cielo, se ve completo. O sea, tú nada más le das clic y te lleva. Basta con el puro dato del número. No es necesario ponerle HTTP y demás. Pero si viene con HTTP y todo, ¿lo dejamos o necesariamente lo eliminamos? Sí, necesariamente se elimina el HTTP. Toda esa dirección, solamente se deja el ID del autor. Excelente, gracias. Es el dato exacto. Ahora vamos a nuestro segundo autor, que normalmente marcó bien. Ah, no, perdón. Aquí tenemos un detalle con este autor. Si vemos, ya nos puso la etiqueta de autor, nos puso First Name. Sin embargo, en este caso nos puso a Velázquez, que es uno de sus apellidos. Lo puso dentro de la etiqueta First Name. Nosotros, pues, tenemos que pasarlo a la etiqueta del Sur Name. Aquí se puede, debido a que es el Word, se puede hacer algo tan fácil como simplemente tomar Velázquez. Así, pero solamente Velázquez. Lo podemos cortar con Control-X. Lo cortamos y lo pegamos en la etiqueta de Sur Name. Aquí solamente hay que fijarnos de no dejar espacios en las etiquetas, porque recordemos que los datos deben ir exactos, deben ir bien y exactos. Entonces, nada más es lo único que tenemos que cuidar, de mover Velázquez para la etiqueta de Sur Name y cortar y pegar adentro de la etiqueta Sur Name. Y con eso resolvemos ese problema de manera sencilla. Supongo que lo lograron hacer. Tenemos el cruce de la afiliación 2. Está correcto lo que hizo el diagrama. Y nuevamente tenemos el numerito del ID. Bueno, el ID. Nosotros ya tenemos abiertas las etiquetas de autor. Pues, nada más es cuestión de seleccionar el número y usar la etiqueta Autor ID y utilizar el tipo Orsi. Le damos clic en OK. Y ya quedó nuestro segundo autor marcado. Antes de continuar, recomiendo que las etiquetas que nos abrió de autor, que están hasta abajo, nos subamos de nivel otra vez porque vamos a usar más etiquetas. Entonces, hay que subirnos de nivel de una vez. Y al subirse de nivel, para saber si se subieron bien, deben encontrar la etiqueta Autor al principio. Para identificar si ustedes están en el nivel máximo, digamos, de las etiquetas en general, abajo ustedes siempre van a encontrar Autor y en la primera línea van a encontrar Boxe de TXT. Es como el indicador de que están ustedes ya en los niveles de hasta arriba. Que al principio se pueden perder un poquito, pero ya después con la práctica ya van a saber muy bien dónde están ubicados. Bueno, ahora vamos con nuestro siguiente elemento que marcó el programa, nuestro siguiente elemento del front, que son las afiliaciones. Nuevamente, aquí el programa nos dejó la etiqueta mayor, que es la de normal. Y nos agregó por ahí la etiqueta de label, está muy bien. Pero hay más elementos que se tienen que marcar. Entonces, vamos a buscar nuestra etiqueta mayor, que se llama NORV-AF. Esa está igual en la misma línea donde estaba Autor, o sea, en la última línea de etiquetas. Más o menos, un poco más allá de la mitad. Suelen estar en orden alfabético. No todas están en orden alfabético, pero suelen estar. NORV-AF está un poquito más allá de la mitad. Ahora, si ya la ubicaron, como ya está puesta la etiqueta general, nos tenemos que bajar de nivel con la flechita que indica hacia abajo. Para encontrar el resto de las etiquetas. Que me imagino que ya, que sí, ya las, ya las vieron. Entonces, la primera, el primer elemento a marcar que tenemos aquí es la institución principal, que recordemos que va con la etiqueta ORNAME, que está casi al principio de, de las etiquetas que nos abrió de afiliación. Después, el programa nos marcó automáticamente, no sé ustedes, a mí me subrayó, bueno, me marcó automáticamente México. Y, este, vamos a marcar México con la etiqueta COUNTRY. Tenemos un siguiente elemento y un siguiente y último elemento, que es el E-MAIL del autor. Y vamos a utilizar para eso la etiqueta E-MAIL. Recuerden que seguimos en las etiquetas de NORMAP. Entonces, aprovechando que tenemos abierta la etiqueta NORMAP, que estamos en las subetiquetas en el programa, vamos a marcar de una vez lo mismo, los mismos elementos, pero ahora de la afiliación 2. Vamos a marcar la Universidad Iberoamericana con la etiqueta ORNAME, otra vez México con la etiqueta COUNTRY. Y, finalmente, el E-MAIL del autor con la etiqueta E-MAIL. Entonces, pues ya hemos marcado los elementos de que se encuentran dentro de nuestra etiqueta NORMAP. Ahora hay que subirnos de nivel en la tercera línea. Bueno, a mí me dejó estas etiquetas en la tercera línea. Este, hay que subirnos de una vez de nivel porque vamos a utilizar más etiquetas. Ya una vez nos subimos, al finalizar E-MAIL, le damos clic en la flechita que indica hacia arriba. Ya nos salimos de esa etiqueta. Ahora, como recordemos, el último paso que nos falta es normalizar nuestra afiliación. Recordemos que eso se hace ubicando nuestro cursor, dándole clic al inicio de la etiqueta NORMAP. Utilizando la herramienta que está al inicio, en la primera línea. La herramienta de lápiz. Tiene forma de lápiz que indica edición de atributos. Y bueno, nos deja el ID que es AFF1. Y ahora vamos a agregarle México. Ya nos puso aquí la ORMAP porque le habíamos puesto la etiqueta previamente. Y vamos a darle clic en Find para que busque en la base el nombre normalizado de esta institución. Ya terminó de buscar y le vamos a dar clic en Aceptar. Y luego le vamos a dar clic en Resultados en la flechita. Y pues vamos a ver Universidad Iberoamericana. Y pues aquí lo que tenemos que hacer es poner atención de que se trate de la que está en México. No porque volvemos que hay una en Paraguay. Y seguramente hay otras opciones que nos da el programa. Sin embargo, la que vamos a usar pues es la de México. Está normalizada, está todo bien. Le damos clic en OK. Y eso mismo que acabamos de hacer, lo vamos a hacer con la segunda afiliación. Con el lapicito, vamos a buscar y le vamos a ponerle que es México. Vamos a darle clic en Find. Ya me va a arrojar los resultados. Y vamos a seleccionar Universidad Iberoamericana México. Y le vamos a dar clic en OK. Y con eso hemos terminado de marcar nuestras dos afiliaciones en el front de este primer idioma. Hasta aquí espero que vayan todos bien. Y si no me avisan, levanten la mano o por el chat. Mis compañeros pueden resolverles sus dudas también. Ahora vamos a marcar el siguiente elemento, que es el resumen. Vamos a seleccionar desde la palabra resumen hasta el punto final del cuerpo del resumen. Antes de las palabras claves. Todo eso lo vamos a marcar con una etiqueta que se llama XML Abstract. O Abstract. Esa XML Abstract se encuentra hasta el final de la última línea de etiquetas, donde empieza autor. Hasta el final hay una etiqueta que se llama XML Abstract. Esa es la que vamos a utilizar. Y pues le vamos a seleccionar el idioma en el que está, que es español. Y le damos clic en OK. Ahora ya a mí me seleccionó automáticamente tanto la palabra, palabras clave, como hasta la última palabra clave. Antes del punto final vamos a seleccionar. Y eso lo vamos a marcar con una etiqueta que está en esa misma última línea de etiquetas. Vamos a utilizar la etiqueta llamada KWDGRP con asterisco. ¿Y por qué se recomienda con asterisco? Porque recordemos que las etiquetas con asterisco en nuestro programa hacen una marcación pues automatizada de alguna manera de los elementos. Entonces, sí se podría utilizar la que no tiene asterisco, solamente que van a tener que marcar una por una. Si ustedes utilizan la que tiene asterisco, se las va a marcar todas de una vez. Son tantas etiquetas. Ustedes ya han visto que son tantas etiquetas que pues hay que ahorrarnos las que se puedan. Entonces, seleccionamos todas las palabras clave junto con la palabra, palabras clave. Y vamos a utilizar esta etiqueta KWDGRP. Tercera línea de etiquetas, bueno, segunda línea de etiquetas del marco. Más o menos en medio está KWDGRP. Y nos da por default el idioma que estamos marcando ahorita, que es el español. Le damos clic en OK. Y si ustedes se fijan, ya nos marcó automáticamente la palabra, palabras clave y cada una de sus respectivas etiquetas. Digo, palabras clave, perdón. Y con eso hemos terminado pues nuestro resumen. El siguiente elemento que tenemos para marcar pues son las fechas. Todas las fechas de recepción, revisión, aceptación o aceptado y publicado van dentro de la etiqueta GIST. Esta etiqueta la hemos estado viendo. La etiqueta GIST está en la última línea de etiquetas donde comienza autor. En esa línea está más o menos a la mitad GIST. Vamos a darle clic. Todas esas fechas abarcan esta etiqueta mayor. Y esa etiqueta, cuando le dimos clic, nos abrió sus etiquetas. Porque vamos a utilizarlas. Las abrió y las dejó en ese mismo tercer nivel. Perdón, en esa misma última línea. Y ahora vamos a marcar la primera fecha, que es la de recepción. La fecha de recepción se marca con la etiqueta RECEIVED. RECEIVED. Aquí nos dejó el... Nos dejó una fecha como rara. Nos dejó aquí 2006-1700. Sin embargo, eso no es correcta. La fecha correcta es 2020-06-17. Entonces vamos a ponerle 2020-06-17. En recepción. Le damos clic en OK. Ahora vamos a marcar nuestra siguiente fecha. La de revisión. Esa fecha se marca con la etiqueta RECEIVED. RECEIVED y está igual en esa misma última línea de etiquetas. Nuevamente nos puso ahí un año que ni es. Que está todo raro. Pero aquí vamos a agregar la fecha correcta. Vamos a eliminar esta que nos dejó. Y le vamos a poner 20-21-02-19. 20-21-02-19. Y le damos clic en OK. Tenemos una siguiente fecha. Que es aceptado. La fecha de aceptado se va a marcar con la etiqueta ACCEPTED. Nuevamente nos dejó aquí una fecha rara. Nosotros la vamos a eliminar. Y vamos a poner la fecha correcta. Que es 20-21-03-28. Entonces es 20-21-03-28 para aceptado. Y le damos clic en OK. Y finalmente tenemos aquí una fecha de publicado. Y esa fecha de publicado la vamos a marcar dentro de esta otra etiqueta que se llama HISDATE. HISDATE está en esa misma última línea de etiquetas hasta el final. Le damos clic y vamos a utilizar en el tipo de fecha PUC. Aquí nuevamente nos dejó una fecha como rara. Pero nosotros la vamos a poner correctamente. En este caso es el 2022-02-12. Entonces ponemos la fecha en DATEISO. Ponemos 2022-02-12. Y en DATETYPE vamos a poner el PUC. Aquí tenemos otras opciones que ya les comentó mi compañero Julio la sesión pasada. Entonces, ¿sí, Dago? Una duda. ¿Recomiendas mejor ya utilizar ese formato de año, mes y día? Sí, bueno. En la comunicación normal decir, oye, pues a partir del próximo número vamos a manejar ahora mejor año, mes y día, ¿no? Pues de hecho, las revistas suelen manejar diferentes formatos, nada más que nosotros dentro del programa de Cielo. El formato que utilizamos siempre es este, año, mes y día, es el formato ISO. Y por eso lo utilizamos. Pero en sí, yo he visto que las revistas utilizan sus propios formatos, nada más a la hora de marcar. Solo puedes poner la fecha en el formato que solicita el programa. Pero no hay problema si lo dejan en su formato o lo ponen así. Ah, ok. Y entonces ya después de ponerle la fecha, ya te hizo, y ponerle PUP, ya le damos clic en OK. Ya hemos terminado de marcar todos los elementos del GIS. Acá recomiendo que otra vez nos subamos de nivel, de una vez nos subimos de nivel. Después de GIS TAI, hay una flechita que indica hacia arriba. Este, le damos clic para encontrar de nuevo todas nuestras etiquetas porque vamos a seguir marcando. Lo que sigue a marcar no es el body, sino las referencias. Y bueno, las referencias después del front, que el front abarca hasta aquí, hasta las fechas. Hasta aquí llega el front. Entonces, nosotros nos vamos a ir a las referencias enseguida y no al cuerpo del texto porque es lo que se recomienda. Porque si nosotros marcamos primero las referencias, como ya vieron ustedes con mi compañero en el anterior documento, nosotros al marcar primero las referencias para cuando usamos el botón de XML Body, ese botón nos reconoce casi que automáticamente todos los cruces de las referencias. Entonces, por supuesto, ustedes podrían después del front irse al body, pero como suelen ser demasiadas referencias, para que se ahorren bastantes clics, recomendamos que marquen primero las referencias. Para que les digo, cuando marquemos el body, pues se reconozcan los cruces de las mismas automáticamente. Entonces, ahora vamos a marcar nuestras tres referencias. Aquí puse poquitas porque el objetivo de este documento es más que ustedes vean cómo se marca el documento con traducción y no tanto la práctica de las referencias, pero sí tenemos que tener al menos estas poquitas referencias para fines de la práctica. Entonces, vamos a seleccionar desde la palabra bibliografía hasta el punto final de la última referencia. Vamos a seleccionar todo eso y así como hicieron en el documento anterior, vamos a utilizar la etiqueta REFS, REFS, de referencia REFS. Entonces, esa etiqueta se encuentra en la primera línea de etiquetas, donde dice Boxed Text. En esa línea, casi hasta el final, está la etiqueta REFS. Espero que hayan encontrado la etiqueta REFS. Ustedes se fijan, pues ya nos puso la etiqueta mayor de REFS, nos puso la etiqueta del nombre de la sección, que en este caso es bibliografía, y nos puso cada una de las referencias en su respectiva etiqueta individual. Entonces, como ya tenemos puesta la etiqueta mayor de REFS, de REFS en cada una de las referencias, ya está esta etiqueta, vamos a meternos a un nivel inferior, vamos a darle clic con la flechita que indica hacia abajo, después de al lado de REFS, nos metemos para encontrar el resto de los elementos que puede contener una referencia. Y vamos a hacer ahora este detalle de marcar cada una de las referencias. vamos a marcar la primera, vamos a seleccionar el nombre del autor, Akerlof, coma punto G, G coma, este, vamos a marcarle todo, y vamos a utilizar nuestra etiqueta de autors con asterisco, y recuerden que estamos en las etiquetas de referencia, autors con asterisco, vamos a utilizarlo, esto se recomienda para que les marque automáticamente los elementos del autor, autors con asterisco, en este caso no hay un rol definido, no nos están indicando algún rol, entonces le vamos a dejar el no definido, y le damos clic en ok, y ya nos puso las etiquetas de autor, pautor, de personal autor, cada uno de los autores, y el surname, y el first name, nos los reconoció bien. Hemos terminado de marcar este primer autor, perdón, el autor de esta referencia. El siguiente elemento que tenemos a marcar es el año 1982, lo vamos a marcar con la etiqueta que ya ustedes conocen, o ya han estado practicando, la etiqueta date, recuerden, esas etiquetas de las referencias están todas en la última línea, date está en orden alfabético, casi en medio, antes de la mitad de las etiquetas, y date ya nos puso por default en 1982, y los cuatro ceros que corresponden al mes y al día, pero pues aquí no tenemos mes y al día. Entonces, 1982 más cuatro ceros. Y en Space and Year, 1982, está bien, tal cual se las dejó el programa, le dan clic en ok. Ahora, aquí vamos a hacer un reconocimiento de qué tipo de referencia tenemos enfrente. Aquí es más, aquí es bastante fácil. Tenemos un, el título de una, de una revista, por lo tanto, este, el título anterior al título de la revista, es por lo tanto, el título del artículo, que están citando de esa revista. Entonces, vamos a, a marcar desde la palabra labor, labor, hasta exchange. Todo eso lo vamos a, a seleccionar, y vamos a utilizar, la etiqueta art title. Esa etiqueta está en la última línea, casi al principio, art title. Nosotros, cuando pusimos art title, automáticamente, el programa nos cambió el tipo de referencia. Ya nos reconoció, inmediatamente, que se trata de una, de una, este, revista, y nos puso journal. Ustedes se fijan. El siguiente elemento a, a marcar, es el título de la revista, precisamente, que es, es, es desde quarterly, hasta economics. Todo eso lo seleccionamos, y lo marcamos, con la etiqueta source. La etiqueta source, está, en, en esa última línea, de, de etiquetas, casi hasta el final. Está source, con asterisco. Aquí es un, un ejemplo, muy chiquitito, para fines de la práctica. Pero cuando ustedes, ya tengan un caso real, que ya tienen más, más de cincuenta referencias, suelen tener, cincuenta, ochenta, o hasta más. El source, con asterisco, les conviene, porque si, más adelante, en la, referencia 10, por ejemplo, vuelven a, a poner, el autor volvió a consultar, esa misma, eh, revista, la etiqueta, del source, con asterisco, pues, se las, se las, marca, les marca, todos, todos los quarterly, journal of economics. El programa, si ustedes utilizan, source, con asterisco, se los va a reconocer. Esa es la, la recomendación que nosotros les damos. Bueno, después de marcar source, el source, que es el título de la revista, vamos a marcar, eh, este número 97, que, que suele ser, el volumen, suele ser el volumen, los números suelen estar dentro de los, dentro de, de los paréntesis, y si nosotros tuviéramos dudas, eh, si es el volumen, no es el número, eh, en cielo, cuando nosotros tenemos duda, lo que hacemos es, eh, ir a buscar, la referencia que están aquí, eh, poniendo los, los autores. Si nosotros tuviéramos dudas. Para fines de la práctica, y como nosotros ya, ya lo, ya lo hemos investigado, sabemos que el, el 97 es el volumen, el, el volumen se marca con la etiqueta boli, boli está en la, está, este, en la última línea de etiquetas, boli está hasta el final, es la última, boli, así que le damos clic. Eh, y el cuatro, eh, es el, y sueno, o su nombre, esa etiqueta, y sueno, igual se encuentra, en esa última línea de etiquetas, como por el meni, y sueno, eh, solo seleccionamos el número, y le damos clic en sueno. Y aquí tenemos un siguiente elemento, que es el DOI. Aquí el DOI está como URL, y uno podría creer que se marca con la etiqueta URL, sin embargo, cielo, si, tiene aquí una, una etiqueta especial para marcar, a los DOI, que están dentro de las referencias, y vamos a, a seleccionar únicamente el número del DOI, únicamente el número, sin, sin HDP, doy. Solo el número, y vamos a utilizar una etiqueta que se llama, Pubit, de Publication ID, Pubit, está, Pubit está en la última línea de etiquetas, igual, como hasta el final, les digo, están en orden alfabético, por lo regular, este Pubit, así ya encontraron Pubit, y en Pubit, nosotros al darle clic, eh, nos, nos arroja un, un cuadro de diálogo, donde nosotros podemos ver, eh, los tipos de, de ID que podemos marcar, en cielo, en esta, este, R, R, Access ID, Coden, DOA, DOI, Medline, Manuscript, RN, y otro, en caso de que no correspondiera a este. Nosotros en este caso vamos a utilizar el tipo DOI, por lo regular lo que más vemos es este, DOI, eh, y ya le damos clic en DOI, y le damos clic en OK, así es como se deben marcar los DOIs, que están dentro de las referencias, que llevan su etiqueta especial, no vayan a marcarla como URL, sino así, la recomendación. Y bueno, hemos terminado de marcar nuestra primera referencia, hasta aquí espero que todos vayan, vayan bien, y si no, por favor me avisan, o le escriben en el chat a mis compañeros, y, y lo resuelve, bueno, mi compañero lo resuelve en su voz, pero, eh, vamos a marcar ahora nuestra segunda referencia. Nuevamente, vamos a comenzar marcando al autor, que es CLARJB, vamos a, a seleccionarlo todo, y bueno, aquí, nos, vamos a, a la etiqueta de autors, con asterisco, está, eh, seguimos dentro de las etiquetas de referencias, en la última línea, autors con asterisco, le damos click, y pues no hay un rol definido en este caso, así que, le dejamos en no definido, y le damos click en ok, y pues vemos que ya nos lo marcó correctamente, nos puso la etiqueta mayor de autors, la de autors, el surname y el first name, nos los reconoció bien. El siguiente elemento que tenemos para marcar en nuestras referencias, el año, 1899, lo vamos a seleccionar, y lo vamos a marcar con la etiqueta date, esa etiqueta está igual, en última línea de etiquetas, más o menos, al principio, bueno, está en orden al autor, date, y nuevamente, tal cual, nos deja la fecha del programa, así la dejamos, y le damos click en ok, y aquí vamos a ver qué tipo de referencia tenemos, tenemos un título y una publicidad, se trata de un libro, y si tuviéramos duda de qué tipo de referencia se trata, nosotros lo que hacemos en Cielo es buscar, copiamos el título de la fuente, y vamos a buscar en Google o alguna investigación más ardua que requiera, si hemos encontrado referencias un poco raras, que no estamos seguros de qué tipo de referencia se trata, pero nosotros aquí, ese es el trabajo que hace el analista, hay referencias que sí podrían marcarse automáticamente, pero hay otras que sí requieren del humano, que el humano vaya e investigue y analice de qué se trata en este caso, bueno, nosotros ya hemos marcado este ejemplo, entonces sabemos que es un libro, nosotros ya lo hemos marcado para fines de la práctica, y vamos a seleccionar desde Distribution hasta Profits, sin el punto, vamos a seleccionar todo este título, y nuevamente vamos a marcarlo con nuestra etiqueta Source, con el asterisco, es lo que se recomienda, por lo que les comenté hace un momento, puede que más adelante hayan referenciado este libro, porque sí se ve, y luego lo que el siguiente elemento que tenemos es Macmillan, Macmillan, como sabemos, bueno, la mayoría conocemos, y si no supiéramos de qué se trata, nuevamente el analista va y busca, si ve el nombre, un nombre que tuviera dudas, si es una ciudad, sobre todo con ciudades de países que no tenemos como mucho conocimiento, cuando tenemos duda, vamos a corroborar la información, en este caso, pues sabemos que Macmillan es una editorial, entonces vamos a marcarlo con la etiqueta PubName, la etiqueta PubName está en esta última línea de etiquetas, casi hasta el final, PubName solita, sí tenemos PubName solita, para casos como este, donde no nos proporcionaron el dato del lugar donde se publicó este libro, tenemos PubLock y PubName por separado, los vamos a marcar Macmillan con PubName, hemos terminado de marcar nuestra segunda referencia, y vamos por nuestra última referencia, vamos a seleccionar al autor, todo el autor lo vamos a seleccionar, y como ya hemos estado practicando, vamos a utilizar nuestra etiqueta Autors con asterisco, que está en la última línea al principio, nuevamente no nos están indicando aquí, que el autor tenga algún rol especial, entonces le vamos a poner no definido, le damos clic en OK, nuevamente el programa nos marcó bien, tanto el surname como el first name, y las etiquetas, también si ustedes tienen gran duda, si marcó bien las etiquetas, pues recordemos que las etiquetas van a tener siempre una que abre, y una que cierra, y la que cierra siempre va a tener aquí, una como diagonal vertida, y entonces nos marcó bien al autor. El siguiente elemento que tenemos es el año 2009, vamos a marcarlo como ya hemos estado haciéndolo, con la etiqueta Date, la etiqueta Date está en esa última línea de etiquetas, en orden alfabético, Date, y tal cual nos dejó el formato de la fecha del programa, así nosotros lo dejamos, y le damos clic en OK. Y aquí tenemos otro tipo de referencia, aquí vemos la palabra tesis, este ya es otro tipo de referencia. Nosotros vamos a seleccionar el título de la tesis, que va desde recursos hasta peruana, vamos a seleccionar todo ese título de la tesis, recursos naturales, crecimiento económico en la economía peruana, todo eso, vamos a marcarlo, justamente con la etiqueta SOURS, porque es el título de nuestra fuente, vamos a utilizar la etiqueta SOURS, con asterisco, que está en esa última línea de etiquetas, casi hasta el final, ahí está, ya marcamos SOURS, y ahora vamos a utilizar una etiqueta, pues para indicar al programa que se trata de una tesis, para que lo reconozca. Nosotros vamos a marcar desde la palabra DOCTORAL hasta UNAM, donde cierra el paréntesis de UNAM, sin tocar estos como códigos, estos códigos que ustedes ven antes de la palabra DOCTORAL y después de UNAM, son los códigos de los corchetes, nosotros cuando nos metemos al programa de marcación, los corchetes, los corchetes del texto, los modifica, los convierte, digamos, en este código, porque si no chocarían con las etiquetas, si ustedes se fijan, las etiquetas tienen corchetes, entonces por eso los corchetes se mueven a su código, pero no se preocupen, porque cuando se publica, o se visualiza, el corchete se visualiza bien, entonces, si ustedes ven esto, cuando estén marcando cerca de este código, tengan cuidado, tengan cuidado de no tomar el elemento del código, el código de los corchetes es hasta el punto y coma, entonces hay que tener cuidado de no tomar, ni siquiera ese punto y coma, sino tomar únicamente la información, que en este caso es desde doctoral, hasta la palabra UNAM, vamos a seleccionar, esta información, y toda esta información, para dentro de una etiqueta, que se llama justamente test group, o test GRP, test GRP, test GRP está, en esa última línea de etiquetas, hasta el final, test GRP, le damos clic, entonces, ahora vamos a marcar, el test GRP, a mí me lo puso en la primera línea, hasta la primera línea de etiquetas, no sé si ven en mi pantalla, no sé ustedes dónde se las dejó, pero les abrió, les tuvo que abrir, las etiquetas de test GRP, que van desde city, hasta orgullo, entonces, ahora vamos a marcar, el primer elemento, de nuestra, de nuestra, de nuestra tesis, que en este caso, pues es el grado, que es doctoral, como esa es la información, que tenemos, doctora, la vamos a marcar, con la etiqueta, degree, está en esa, en la primera línea de etiquetas, en las etiquetas, que nos abrió, de test GRP, está, degree, doctoral, va con degree, ahora vamos a marcar, a la universidad, la universidad nacional, autónoma de México, únicamente, el nombre de la, de la universidad, sin las siglas, para que el dato se vaya, como exacto, y correcto, universidad nacional, autónoma de México, lo vamos a marcar, con la etiqueta, org name, org name, está también, aquí en la primera línea, de etiquetas, org name, org name, está al lado de degree, espero que les haya, salido así como a mí, entonces, como ya, hemos terminado, de marcar los elementos, hay más elementos, posibles a marcar, pero en este caso, nos dieron nada más, el dato del grado, y de la institución, como no hay más elementos, a marcar dentro de, de nuestro grupo, de tesis, recomiendo, que nos salgamos, después de, org name, está la flechita, que indica, un nivel superior, le damos click, y otra vez, nos dejó, en las etiquetas, de referencias, seguimos en, en las referencias, para saber, si se salieron bien, deben ver aquí, una etiqueta, a la última línea, deben ver una etiqueta, que se llama, textref, ahí saben ustedes, que ya están, en las etiquetas generales, de la referencia, tenemos aquí, un número, de registro, pero toda esa información, que está dentro del paréntesis, nosotros, como no, no, no hay una etiqueta, que clasifique adecuadamente, esa información, nosotros la, la vamos a marcar, con una etiqueta, que se llama, more info, esa etiqueta, more info, está, en la última línea, de etiquetas, como en medio, más o menos, more info, y ese more info, se puede utilizar, con, justamente, con información, que no, que no entra, dentro de, de, de las demás etiquetas, que, pues, suele ser información, de, de este tipo, entre otras cosas, y bueno, ya hemos terminado, de marcar, nuestra tercera referencia, hasta aquí, todos, van, bien, o sea, terminaron de marcar, sus tres referencias, hay dudas, o, o algo, que se convirtió, muy bien, además, hay que guardar, el documento, sí, sí, qué bueno, que nos recuerdas, José Francisco, hay que estar guardando, con el disquito, de aquí, o el, o el disco del web, porque, pues, como ya vieron, son un montón de, de etiquetas, y, pues, no queremos perder el trabajo, en caso de que, se vaya a la luz, o cualquier cosa fácil, entonces, como ya hemos terminado, de marcar, nuestro grupo de referencias, podemos, este, marcar, nuestro body, el body, va a abarcar, justamente, desde el, desde el uno, la introducción, hasta, ustedes seleccionen todo, hasta, que encuentren, seleccionarlo, hasta las conclusiones, en este caso, hasta conclusiones, hasta el, al punto final, del párrafo de conclusiones, recordemos, que este es un caso, que se hizo, para fines de la práctica, no, no es real, ustedes ya, obviamente saben, que los documentos, suelen ser mucho más grandes, bueno, seleccionamos todo el body, y, vamos a utilizar, nuestra etiqueta, XML body, bueno, antes de utilizar esa etiqueta, recomiendo, que nos salgamos, de las etiquetas de REVs, hay que salirnos, de las etiquetas de REVs, este, que, están en la última línea, hasta el final, al lado de BOLID, hay una flechita, que indica nivel superior, al, al subir de nivel, nos encontramos, con la etiqueta, Z, title y REV, pero, no, seguimos abajo, hay que subirnos, otro nivel, este, hay dos flechitas, como juntas, le damos clic en la última, en la que indica para arriba, y, ya encontramos, este, nuestras etiquetas, todas nuestras etiquetas mayores, y, ahora sí, podemos ir a buscar, nuestra etiqueta, de XMLBODY, esa etiqueta, está, en la última línea, de etiquetas, hasta el final, XMLBODY, y, nos está preguntando, si las citas, en el texto, están identificadas, por autor fecha, y como ya vimos, pues sí, le decimos que sí, nos pregunta, precisamente, porque automáticamente, lo que va a hacer, pues es buscar, esos cruces, en este caso, pues son poquitos, está, lo dejamos ahí, este, este ejemplo, está pequeño, puede que no se tarde mucho, pero pues ya en, en ejemplos más grandes, pues, no se preocupen, si ustedes le dan clic, y se tarda, y se tarda, que pues son más elementos, entonces, bueno, a mí ya me arrojó, esta, esta pantalla, esta, este cuadro, y aquí podemos, verificar, la, el nivel, de nuestras, secciones, el cielo, maneja hasta un tercer nivel, de secciones, por ejemplo, aquí tenemos, la introducción, como una sección, de nivel 1, nivel 1, nivel 1, pero aquí, ya encontramos, a la sección 4, como nivel 1, y tenemos, un subnivel, de esa sección, por lo tanto, el programa, lo ponen, como level 2, que esto, como lo reconoció, el programa, lo reconoció, por este, por el formato, que le damos, al Word, antes de empezar, la marcación, esas instrucciones, bueno, esos formatos, están aquí, en la preparación, de archivos, aquí, aquí es donde ustedes, pueden, pueden ver, cómo, cómo se pueden, este, estructurar, los, las, las secciones, las palabras clave, por ejemplo, las secciones, para, para el nivel, este, para, para que el programa, pueda identificar, una sección, de nivel 1, la palabra introducción, la pusimos nosotros, en, tamaño 16, negritas, 16, negritas, para que reconociera, este, este segundo nivel, pusimos, relación para datos anuales, nosotros, lo, lo estructuramos, como, este, en negritas, tamaño 14, para que les reconozca, un tercer nivel, ustedes pueden poner, el título de, la sección, que quieren que les reconozca, en negritas, tamaño 13, sí, entonces, sí, dado. No, duda, no, no utiliza, tampoco los encabezados, encabezado 1, encabezado 2, encabezado 3, del de Word, ya ves que, del Word, pones esos encabezados, y más o menos, son las, las medidas. Bueno, no, no solemos utilizar, este, esos, los encabezados, como, el programa, nada más, reconoce, lo que está, pues, en el, en el, en el texto, no, 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 no los encabezados, porque si nos ha pasado, que hemos convertido, del PDF, al Word, y nos deja ahí, unos encabezados, que, que vienen del PDF, pero esos encabezados, aunque se quedan por ahí, este, no los, no los reconoce, el programa, como secciones, porque no, pues no son las, las secciones, como tal, además de que nosotros, le damos un formato, de tal manera, que, que nos reconozca, las secciones del texto, las que si son, y esos encabezados, incluso los, los quitamos, entonces, este, si lo, lo que el programa, conoce como tal, pues son nada más, los, las secciones, y sus niveles, en este caso, pues vemos que, está correcto, si ustedes quisieran verificar, pues nosotros nos hemos ido, a los PDF, a ver, si reconoció bien, porque puede ser que, se nos haya pasado, que, que dejamos todo, sin negritas, y sin, sin los tamaños, adecuados, para que lo reconozca, el programa, ahí, nos regresaríamos, de preferencia, pues recomendamos, que si pongan, ese formato, para que lo haga automático, sobre todo, es para ahorrar tiempo, porque, pues si, podrían no hacerlo, pero, no, no se los reconocería, y se los pondría, como unos párrafos, como si fuera un párrafo, entonces, por eso si, se les, se les recomienda, que, que hagan, al menos el formato, de estos elementos, que si, ayudan, si, 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 si ayudan, entonces, vemos que las secciones, están, correctas, le damos clic en ok, y ya nos marcó, el boli, ajá, me dejó hasta el final, pero nos vamos a ir al principio, a ver lo que nos marcó, y pues ya nos marcó, correctamente, nuestra sección de introducción, e incluso le puso, como atributo intro, lo reconoció, reconoció que es un tipo de sección de introducción, eso lo suele hacer, más con las revistas, de ciencias exactas, que con las ciencias sociales, porque pues las ciencias sociales, hemos visto que a veces tienen otros títulos, pero pues también se, se marca, entonces bueno, ya nos marcó, el título de la sección, nos marcó cada uno de sus párrafos, nos marcó una segunda sección, sus párrafos, y aquí tenemos un siguiente elemento, que tenemos que marcar, porque no es un simple párrafo, sino que es una cita textual, entonces nosotros vamos a marcar, desde la P que abre, vamos a seleccionar desde la P que abre, hasta la P que cierra, y con todo la P, vamos a seleccionar ese elemento, y lo vamos a marcar con una etiqueta, que se llama QOAT, esa etiqueta está en la primera línea de etiquetas, casi hasta el final, está QOAT, le damos clic, y nos debe quedar así, aquí si ustedes ven elementos que no les cuadran, no se preocupen, les digo esto, este es un ejemplo que nosotros hicimos para genes de la práctica, está QOAT, el siguiente, lo siguiente que tenemos es la tercera sección, y en esta sección encontramos nuestro primer cruce de referencia, que ya nos hizo, de esto sirvió que nosotros marcaramos primero las referencias, que automáticamente el programa ya nos puso esta etiqueta, de cruce, el XREF recordemos es de cruces, y nos hizo el cruce de tipo referencia, y nos indicó pues que se trata de la referencia 1, y como el formato está correcto, que es este apellido, bueno el autor año, autor coma año, el programa reconocido es el patrón, digamos, y lo marcó, y nosotros aquí le pusimos un colorcito, para que ustedes, pues puedan ver como más evidente este, este elemento, entonces está correctamente marcado, eso hizo con ese cruce, lo siguiente que tenemos es la sección 4, y aquí es donde tenemos su subsección, si ustedes se fijan, aquí ya no puso la etiqueta sec, sec type, aquí ya nos puso subsec, indicando, indicando justamente, que esta es la subsección de la sección 4, y pues el sec title, que es la etiqueta para el título de la sección, entonces nos lo marco bien, el siguiente elemento que tenemos para marcar es una lista, nada más tiene dos elementos, esta lista, cuando ustedes estén dándole formato al Word, pues pueden utilizar justamente las herramientas del mismo Word, para darle formato a las listas, y aquí esto sirve de que nosotros, para que nosotros podamos seleccionar, desde la P que abre, hasta la P que cierra de los de A y B, desde un índice hasta INE, con todos esos P's, vamos a seleccionar, y vamos a utilizar una etiqueta que se llama list, list, pero con asterisco, esa etiqueta list, está en la primera línea de etiquetas, pues, más allá de la mitad, un poquito más allá de la mitad, está list, con asterisco, precisamente para que les marque automáticamente, las etiquetas que lleva una lista, se recomienda usar la de asterisco, y entonces vamos a ver, qué tipo de lista tenemos aquí, lista ordenada no es, porque no, el prefijo, bueno, esto no es un número, pero sí tenemos aquí, hay que buscar, esta, lista ordenada, el carácter del prefijo, es un carácter alfabético, en minúscula, pero pues también podemos ponerlo en mayúscula, bueno, dependiendo del, del texto original, como lo hayan dejado, números romanos, mayúscula o minúscula, lista simple, es cuando tenemos como prefijos que no, se puede utilizar para prefijos que, que no entran en estas descripciones, esto de lista no ordenada, carácter del prefijo, es un carácter especial, suele ser para las bullets, no sé si, me imagino que están familiarizados, las bullets, que son así, las, las bolitas, negras, luego hay listas que vienen así, son comunes, esas, para esas, utilizamos esta, lista ordenada, carácter del prefijo, es un carácter especial, pero bueno, en este caso tenemos, este carácter del prefijo, es un carácter alfabético en minúscula, alfabético en minúscula, y ya le damos clic en ok, nosotros al, al darle clic, vemos que nos puso la etiqueta mayor de list, y cada, cada elemento de la lista, nos lo pone con la etiqueta list, este, y, nos pone en el, en el atributo alfa lower, que es justamente, identificando esto, que se trata de, de letras minúsculas, el siguiente elemento, que tenemos, para marcar, es, los cruces de las imágenes, que tenemos aquí, dos figuras, muchas veces, hemos visto, que vienen así, nombradas, las, las figuras, figuras uno, y dos, la figura uno, la reconoció bien, el programa, hizo el cruce, le puso su tipo, su tipo, y su prefijo correcto, pero, la figura dos, debido, a que no tiene la palabra, figura, al lado del número dos, no lo reconoció, sin embargo, nosotros, podemos marcarlo, eh, con nuestra etiqueta, precisamente, exref, entonces, vamos a seleccionar, únicamente, el número dos, y nos vamos a ir, a la primera línea, de etiquetas, hasta el final, en la primera línea, de etiquetas, hasta el final, vamos a encontrar, la etiqueta, llamada, exref, que es para cruces, que cruza elementos, con lo que está en el texto, eh, en ref type, como estamos haciendo, el cruce de una imagen, de una figura, perdón, vamos a utilizar, en ref type, eh, figura, para las figuras, los, el prefijo es, F, y en este caso, se trata de la figura dos, y vamos a, este, a escribir, en RID, vamos a escribir, F2, en label, nada, no, no es necesario, basta con poner, este, en ref type, figura, y en RID, F2, le damos en, ok, y aunque sea, el numerito, pero, si es importante, que pues, que se indique, que este es para la figura dos, este cruce, y ya, hemos terminado, de marcar, nuestro llamado, a la figura dos, espero, que todos, vayan bien, más aquí, si no, me interrumpen, por favor, o me preguntan, o en el chat, a mis compañeros, esta sección, esta sesión, es este, larga, entonces, vamos a hacer una, una pausa, de 10 minutos, pues, para que descansen, porque todavía falta un poquito, por si quieren ir a tomar agua, o a donde quieran, vamos a dar, un breve descanso, de 10 minutos, entonces, regresamos, a las 12.40, les parece bien, gracias, este, como vemos, tenemos, un siguiente elemento, que es otro cruce, de referencia, que nuevamente, lo hizo bien, debido a que tiene, el formato, correcto, y bueno, ahora tenemos, nuestras imágenes, lo que estuvimos, cruzando hace un momento, pero ahora vamos a marcar, al elemento, que en este caso, es la figura 1, para marcarla, vamos a seleccionar, desde la P que abre, que está antes de fuente, hasta la P que, que cierra, del título de la figura, todo eso, lo vamos a seleccionar, y lo vamos a marcar, con una etiqueta, que se llama, que ya la vieron, con mi compañero Julio, en la ocasión anterior, que es, este, la etiqueta, FI, GGRP, FI, GGRP, esa etiqueta, está en la primera línea, más o menos, al, en medio, está en orden alfabético, FI, GGRP, está ahí, vamos a usar, la que está en singular, no la que está en plural, porque pues, no estamos marcando, así como, muchas, siempre, por lo regular, de hecho, se utiliza, FI, GGRP, para marcar, a nuestras figuras, le damos clic, y pues, nos pone ya, por default, el prefijo F, y el, y el 1, porque pues, se trata de nuestra figura 1, le dejamos así, y le damos clic en OK, nosotros, al darle clic en OK, nos abrió, sus subetiquetas, se abrió la etiqueta acá, y, bueno, a mí me las dejo aquí arriba, en la primera línea, desde gráfica hasta caption, son las etiquetas que, que implican, y bueno, que se pueden marcar en una figura, entonces, el primer elemento que tenemos, que no, no marcó automáticamente, es la fuente, las fuentes de las figuras, nosotros siempre las vamos a marcar, con la etiqueta ATRIF, ATRIF, incluso si ustedes, se ubican en el, con el cursor, en la etiqueta, les da la información, de que, de que se trata, que pueden marcar, para, la información de fuente, la vamos a marcar, con la etiqueta ATRIF, ya le damos clic, ya nos la marcó, vemos que automáticamente, lo que sí nos identificó, pues fue la imagen, la imagen le pone, la etiqueta de gráfica, con su, este, con el llamado, bueno, con, como se llama el, nuestro, nuestro archivo, nosotros ya ven que, nombramos a, a nuestro documento, con el, el location, lo identifica, y eso lo hace automáticamente, el programa, para que a la hora del, el XML, el XML, pues, las reconozca, y las, y las integre, van a estar integradas, en el XML, en el, en el, en el, en el siguiente elemento, que sí nos marcó, bien, es el, el, el label, de la figura, que es figura 1, y su título, que es este, que, se va en la etiqueta, entonces, esta figura, ya está marcada, tenemos una segunda figura, que igual, vamos a hacer lo mismo, vamos a seleccionar, desde la fuente, desde la P, que abre con la, de la información, de la fuente, hasta el título, de la figura 2, que es con la P, que cierra, todo eso, lo vamos a seleccionar, y bueno, para, para que nosotros, podamos utilizar de nuevo, la etiqueta de figura, nos tenemos que subir de nivel, porque nos metió, nosotros, necesitamos usarla de nuevo, entonces, de donde está, la palabra, la etiqueta cápsula, al lado, hay dos flechitas, vamos a darle click, en la, en la flechita, que sube de nivel, la clínica para arriba, para volver a encontrar, las etiquetas mayores, entre ellas, la que vamos a usar, que es la de figura, que es, FIGGRP, FIGGRP, singular, esas vamos a, a utilizarla, le damos click, y ya, como venimos de marcar, la figura 1, pues nos dice, pues esta es la F2, nos lo puso por default, y ya le damos click, en ok, y si no lo pusiera, pues nosotros, lo tenemos, este, vamos a marcar, la información de la fuente, como ya vimos anteriormente, para las fuentes, vamos a utilizar, la etiqueta Atri, Atri, ya nos dejó ahí, Atri, nos reconoció, la figura, bueno, la imagen, nos dejó, la etiqueta de gráfico, correctamente, nos reconoció, el label, que es figura 2, y, este, nos reconoció, el caption, que es el título, de la, de la figura, entonces, ya, nos reconoció, ya, hemos terminado de marcar, nuestra figura 2, vemos, que más elementos, tenemos, el último, que tenemos, es la tercera referencia, que habíamos marcado, y nuevamente, nos hizo bien el cruce, debido a que tenemos, este formato, autor, año, nos lo, nos hizo el cruce, correcto, tenemos la sección, conclusiones, y bueno, hemos terminado de marcar, el primer documento, antes de irnos a marcar, el documento, de traducción, que, está después de las referencias, aquí hay que subirnos, de nivel, estábamos en las etiquetas, de figuras, donde está la etiqueta, de ahí nos subimos, de nivel, porque nos tenemos, que ubicar, en las etiquetas, generales, en las mayores, aquí ya estamos, en las etiquetas mayores, y ahora sí, vamos a marcar, nuestro segundo documento, vamos a seleccionar, desde la sección, scientific articles, hasta, hasta, conclusiones, bueno, donde termina, el párrafo de conclusiones, tengan mucho cuidado, de no tomar, parte de la etiqueta, no sé si, tomen, únicamente, hasta el punto final, de productivity, sin la, traten de no tocar, la etiqueta, de cierre, de doc, porque si no, 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 no les va a dejar marcar, entonces, desde la, sección, en inglés, hasta aquí, hasta el último párrafo, van a ustedes, seleccionar, y ahora sí, vamos a utilizar, nuestra etiqueta, de subdocumento, esa etiqueta, está, en la última línea, de etiquetas, donde empieza auto, ahí, está hasta, casi hasta el final, está la etiqueta, que se llama, subdoc, subdocumento, debió arrojarles, una, una, pantalla, una, un recuadro, como el mío, pero que ustedes, estén igual, en el ID, como ya les mencioné, para los subdocumentos, se utiliza la etiqueta, perdón, el prefijo S, y pues como se trata, de nuestro primer subdocumento, en caso de que tuviéramos varios, pues es S1, y aquí, en el sub, en el tipo de subdocumento, vamos a dejarle nosotros, translation, pero, tenemos otros tipos, de subdocumentos, que podemos marcar, nosotros, aquí en cielo, solemos utilizar, el de traducción, y las, este, las cartas, y las réplicas, son los que más, utilizamos nosotros, estas suelen ser, suelen venir, en revistas de medicina, pero bueno, este es el caso, de la, de un documento, con traducción, vamos a utilizar, el tipo translation, y en el idioma, pues, pues ya vimos, el idioma de traducción, es el inglés, y pues así, dejamos estos elementos, como ya todo está bien, le damos clic en ok, y bueno, al hacer eso, nos pone la etiqueta, de los elementos, que ya estuvimos, marcando en el recuadro, hace un momento, invitamos al programa, espero que les haya, salido así, a todos, no, pues, me dicen a mí, o a mis compañeros, para que les ayuden, este, el primer elemento, ah, esa es otra cosa, que tienen los sub documentos, que, ahí si no, no marca automáticamente, estos elementos, como normal, digamos, pero como son poquitos, pues no, no hay tanto problema, nosotros los, los podemos marcar, tenemos el primer, elemento del sub documento, que es la sección, que si está traducida, aquí, como ustedes ven, pues ya no se repite, ni el DOI, ya no, ya no vemos el DOI, ya no vemos a los autores, ni sus afiliaciones, porque no tenían traducción, en este caso, no había traducción, de las afiliaciones, y bueno, el DOI, no se repite, pues porque el DOI, identifica, a este único documento, porque, recordemos, no dejas de ser un documento, un solo documento, a pesar de que tiene sus traducciones, y es por eso que va junto, va junto, este, por eso es que el DOI aquí, no vuelve a aparecer, eh, disculpa Patricia, que te interrumpa, tomaste, el texto, del, de, scientific articles, hasta, la productividad, ajá, sin, sin tomar, cuidando que no tomemos, este, la etiqueta que sirva de, del DOC, del DOC, como yo ya utilicé, subDOC, a mí ya me abrió, las etiquetas de subDOC, aquí es como lo, no, no difícil, sino medio, este, con el tiempo se pueden acostumbrar, este, subDOC, tiene, como se trata de un subdocumento, tiene varias etiquetas, que se parecen, muchísimo, a las etiquetas principales, entonces, ustedes podrían creer, que están en las etiquetas principales, y no, estamos, en las etiquetas del subDOC, y que, cómo saber, si estamos en las principales, o en las de subDOC, porque las de subDOC, empiezan con la etiqueta abstract, y, terminan con XML, body, pero el XML, body, tiene una flechita, que indica para arriba, si ustedes, en el XML, el XML body, del subdocumento, le suben de nivel, van a encontrar, otro XML body, pero este, este ya no tiene flechita, hacia adentro, porque este sí, estas sí son las principales, pero, y ahí es donde, ustedes van a ver, la etiqueta subDOC, pero si ustedes, al subDOC, le dan click, a la flechita, que indica hacia abajo, miren, nos dejó etiquetas, parecidas, pero no, no son las principales, son las, las del subDOC, que, que sí vamos a estar utilizando, no sé si a lo mejor, eso fue lo que, lo que ya no viste, a lo mejor ya no viste, las etiquetas, principales, bueno, espero haber resuelto tu duda, Lupita, ¿sí? Bueno, si, si todos, están aquí, bueno, van aquí conmigo, de que ahora vamos a marcar, los elementos, del subDOC, documento, Scientific Articles, pues como es el título, de la sección, las secciones, se marcan con la etiqueta, talk title, talk title, esa etiqueta, está, en esa, última línea, de etiquetas, cuando empieza abstract, casi hasta el final, está talk title, y debió, debió permitirles marcar, si ustedes estaban, en las etiquetas, principales, y usaron, porque hay un talk title, en las etiquetas, principales, pero pues, no, estamos nosotros, adentro del, del subDOC, eso es como lo, lo engorroso, de, de los subDOC, nada más, que, que como no, ahorita ustedes todavía, no están acostumbrados, a, a las etiquetas, del programa, pues se podrían perder, un poco, pero, este, si nos vamos, paso a paso, no, no, no se perderían, y bueno, ya con la práctica, no, ya no se van a perder, bueno, está la etiqueta, talk title, el siguiente elemento, que tenemos, es el título, de la traducción, lo vamos a seleccionar, y lo vamos a, a marcar, con la etiqueta, talk title, esa etiqueta, talk title, está en esa última línea, de etiquetas, también como en orden, alfabético, como, al principio, casi, y aquí le vamos a, indicar el idioma, y pues recordemos, que la traducción, es en inglés, le damos click, en ok, y así, nos, nos dejó, espero que todos, lo hayan, logrado marcar, estos dos elementos, si no me dicen, por favor, o a mis compañeros, en el chat, este, bueno, ya hemos terminado, de marcar la sección, el título, ahora vamos a marcar, nuestro, Asper, aquí, nos dejó, abiertas etiquetas, del, del, del título, pero nosotros, nos vamos a subir, de, de nivel, debió dejarles, ahí, una línea, de, que es de, de solo dos etiquetas, pero nosotros, ahí le vamos a dar, al lado de, title, le vamos a dar, click en la flechita, que sube, para estar, otra vez, en las etiquetas, del subdocumento, y vamos a marcar, ahora, el abstract, que vamos a seleccionar, desde la palabra, abstract, hasta, hasta el último, hasta el punto final, hay una, una cuestión, con Lupita, que dice, que no le deja, marcar el subdoc, puede ser, que este, perdón, perdón, Pati, error en attack, me sale, ya lo intenté, y no, y sin corchetes, sin nada, y, tengo, dime, no sé si haya, por ahí, otra etiqueta, porque cuando sales, errores, porque hay una etiqueta, que no, que no le corresponde, a ese nivel, por ejemplo, haber, haber tomado, esta de doc, aunque sea, basta con tomar, el primer corchete, para que, no, no te permita, marcar, o, que por ahí, por algún error, se haya quedado, una, una etiqueta, no sé, en el body, o, o algo por el estilo, igual y si nos compartes, igual y si nos compartes, tu pantalla, de lo que me aparece, pues es el error, a ver, te comparto, a lo mejor está, no está dentro de la etiqueta, subdoc, no crees, o, o no estás en la, la que no te deja poner, es la etiqueta, subdoc, o este, o la etiqueta, la primera etiqueta, que vimos, cuando vamos a, a meter el idioma, a inglés, ah, de plano, ni, ni esa, ni eso me dejo, o a lo mejor, estás en la, en la etiqueta, subdoc, del subdoc, este, y, y le diste click ahí, a ver, sí, tienes razón, ahí está, sí, disculpa, así, no te preocupes, ya vi la flechita aquí, mira, vamos a ver, aquí está, ahí está, ya me, gracias, no, que no te preocupes, qué bueno, sí, para saber, si no estamos, en las generales, es que al final, al final del XML, van a ver ustedes aquí, una flechita, que indica para arriba, y eso significa, que, pues no están, en las generales, y por, bueno, también, hay un subdoc acá, entonces, si ustedes, qué fue lo que le pasó a Lupita, hay un subdoc dentro del subdoc, y por eso no le permitía, pero bueno, qué bueno que ya, pero esto sirve para, para todos, este, entonces, ahora vamos a marcar, el abstract, vamos a seleccionar, desde la palabra abstract, hasta el punto final, del abstract, poverty, vamos a, a utilizar la etiqueta, XML abstract, abstract, del, del subdocumento, esa XML abstract, que está en la última línea, de etiquetas, casi hasta el final, seguimos dentro del, del subdocumento, no estamos utilizando ahorita, las etiquetas principales, y vamos a, este, a seleccionar el idioma, damos clic, seleccionamos ahora, las keywords, y vamos a utilizar, es una duda, cuál, cuál es la diferencia, en el XML abstract, y la primerita, que dice abstract, ah, esta, esta, nunca la, la hemos utilizado, pero, si nos colocamos, en el cursor, identifica, pues, seguramente, es un, una etiqueta, porque hay, hay etiquetas, que se quedaron, en el programa, que se utilizaban antes, y ahora ya no, entonces, puede ser una de esas etiquetas, pero, la verdad, no, no sabría decirte, porque nunca la hemos utilizado, la, la que se utiliza, es la XML abstract, puede ser lo que trae, la, si te posicionas sobre XML abstract, trae la misma leyenda, ajá, aparece con secciones, ajá, bueno, este sirve para, tanto para abstracts, como el que estamos marcando ahora mismo, o la, o abstracts, que tienen secciones, que también lo vemos mucho, eh, esta etiqueta, identifica también, eh, las secciones, de los abstracts, que los, que las tienen, ok, las identifica, pero, la que usamos nosotros, es esta, que se llama la abstract, esta no, no la hemos usado, ok, muy bien, gracias, ya nada, y utilizamos, bueno, ahora vamos a marcar keywords, vamos a utilizar, keywords con asterisco, bueno, KWDGRP, la etiqueta KWDGRP, pero con asterisco, para que se las marque, automáticamente todas, le seleccionamos el idioma, que es inglés, bueno, ya lo vi por dejado, y le dijimos que ok, y pues ya, nos marcó bien, nuestras, nuestras keywords, aquí, eh, lo que les comentaba al principio, en la pequeña presentación que les hice, eh, no tenemos, eh, no tenemos, no es necesario marcar, eh, doble, des, las referencias, afortunadamente, porque bueno, estas fueron tres, pero suelen ser, eh, bastantes, entonces, con la, la marcación que ya hicimos, las referencias, previamente, ya podemos, podemos, aquí sí podemos irnos, eh, directamente, a marcar, todo el XML body, entonces, vamos a seleccionar, desde el 1, de introduction, hasta, al final, hasta, hasta antes, del subdoc, y aquí, nuevamente, aquí hay que tener cuidado, de no, llevarnos, o no seleccionar, parte del, del corchete, porque si no, no les va a dejar marcar, tenemos que seleccionar, únicamente, eh, el punto final, hasta el punto final, de nuestro XML body, perdón, de nuestro body de inglés, ya que seleccionamos todo, cuidando de no tomar, los otros corchetes, vamos a utilizar, la etiqueta, XML body, que está, hasta el final, de esa última línea, de etiquetas, está hasta el final, y estamos, en el XML body, del subdocumento, y lo sabemos, porque acá tenemos, una flecha que sube, significa, que estamos adentro, del subdoc, si ustedes acá, no tienen una flecha, que sube, es porque están al principio, y deben meterse, a las etiquetas, del subdoc, pero este, aquí estamos, le damos clic, a XML body, y esperamos, algunos les tardará, algunos no, depende de su computador, y depende, de que tantos elementos, tenga el documento, por supuesto, que en este caso, son poquitos, nuevamente aquí, revisamos, vamos a encontrar, pues lo que teníamos, arriba, pues lo vamos a encontrar, abajo, nada más que en inglés, tenemos, en inglés, y en otro formato, a veces, a veces, no, no, no tienen como lo mismo, porque aquí las secciones, en inglés, las dejaron en mayúsculas, y arriba en minúsculas, pero bueno, eso, eso depende del editor, si nosotros, nosotros respetamos, la información tal cual, está en la fuente original, y de todas maneras, este es un, un documento ejemplo, en los, en los reales, bueno, pues ya, es diferente, Nuevamente, vamos a verificar, que las secciones, están correctas, bueno, que el nivel, de las secciones, correctas, si no estuviera correcta, nosotros, si podemos hacer, correcciones desde aquí, por ejemplo, que me hubiera dejado, introducción, como, nivel 2, yo aquí, puedo ir a elegir, selecciono, que se hubiera equivocado, y que hubiera dicho, level 2, podemos seleccionar, nivel 1, le damos clic en corregir, y te lo deja corregido, o por ejemplo, que esta, fuera nivel 1, en lugar de nivel 2, fuera nivel 1, le damos clic en, nivel 1, corregir, y me deja nivel 1, pero no es nivel 1, voy a regresar, a nivel 2, eso, se pueden corregir, párrafos, citas textuales, y los niveles, eso se puede corregir, aquí, y bueno, está, está todo correcto, y le damos clic en la pique, siempre nos deja hasta el final, pero nosotros aquí, subirnos, porque tenemos que marcar, este, en orden, de preferencia, lo que se recomienda, que se marque, en orden, para que no se pierda, este, pues ya, marco la sección 1, marco la sección 2, y nuevamente aquí tenemos, la cita textual, nada más que en inglés, y como vimos en el, en el, en el texto en español, vamos a utilizar, la etiqueta, cuot, esa etiqueta, cuot, como, son etiquetas, que pueden estar, en cualquier parte del documento, le llamamos, como etiquetas flotantes, así se, así les, les llaman, porque pueden estar, en cualquier parte del documento, esas etiquetas, siempre van a estar, en esta primera línea, una de esas etiquetas, es cuot, cuot, no, no, no está dentro de, alguna, jerarquía, este, de etiquetas, entonces, cuot, va a estar, en la primera línea, de etiquetas, casi hasta el final, le damos click, y, y debería haberlos dejado, marcar cuot, la siguiente sección, si la marco bien, nuevamente, si, si me reconoció bien, este, la referencia, R1, porque, porque tiene el formato, y, si ustedes recuerdan, en la pequeña presentación, que les hice, hace un momento, hay elementos, que deben ser únicos, y consecutivos, eso, eso, aplica, en las imágenes, ahorita, que las estemos marcando, vamos a ver, la diferencia, pero, para las referencias, no, porque, pues, la referencia, uno, que es, o sea, se hizo la, la referencia, tanto en inglés, como en español, pues, no deja de ser, la referencia, uno, entonces, aquí, tal cual, este, lo dejó el programa, está correcto, aquí, está bien, que, pues, no, no deja de ser, la referencia, uno, sin embargo, bueno, aquí vemos, que nos marcó bien, la, la sección, cuatro, nos marcó bien, su subsección, sin embargo, ah, no, perdón, antes de las figuras, tenemos, eh, otra lista, aquí, en este documento, la lista, arriba, la teníamos, con, con letras, minúsculas, este, pero, aquí lo tenemos, en número, les digo, eso depende, del, del editor, nosotros respetamos, tal cual viene, entonces, tal cual viene, nosotros vamos a seleccionar, desde la P que abre, desde, a real wage, hasta la P que cierra, eh, de Spanish, procuren, tomar todo, toda la etiqueta, de P, y vamos a utilizar, eh, la etiqueta, que usamos hace rato, para listas, que es la etiqueta list, con asterisco, esa etiqueta, también es, es de las flotantes, que, o sea, que se pueden encontrar, en cualquier parte del documento, y esas etiquetas, están, en la primera línea, casi, hasta el final, un poco más allá, de la mitad, está en orden alfabético, list, con asterisco, aquí vemos, que es una lista, eh, ordenada, el, el prefijo, es un número, entonces, eh, esa es la que vamos a seleccionar, le vamos a dar clic en ok, y pues ya nos dejó, su atributo de orden, sus etiquetas, de cada elemento, de la lista, ahí está, correcto, y aquí es donde vamos a poner, más atención, bueno, porque, no, no es, como, difícil, pero en lo que se acostumbren, se les podría ir, como ustedes recuerdan, en la presentación, que les dije, que, los IDs, deben ser únicos, y consecutivos, eso aplica para las figuras, porque, pues aquí las tenemos, eh, si ustedes se fijan, el programa, cuando nosotros, utilizamos, eh, la etiqueta XML, body, nos dejó, por default, el XREF, tipo figura, y nos dejó como, RID, F1, pero, este F1, es de la figura 1, de arriba, del español, acá, eh, ya, esta figura 1, ya no es, F1, ya es, F3, nos quedamos, en, en F2, arriba, si ustedes recuerdan, como los ID, deben ser, únicos y consecutivos, nos quedamos, en F2, arriba, por lo tanto, este va a ser, F3, entonces, hay que, hay que, evitarlo, con el lápizito, nos vamos a colocar, al inicio, de la etiqueta, XREF, y vamos a utilizar, el lápiz, el lápizito, que está, en la primera línea, nosotros, vamos a, a cambiarle, de F1, a F3, porque, ya está, aludiendo, a la figura, de acá abajo, no, de allá arriba, entonces, le dejamos, en F3, bueno, se le cambia, a F3, por lo tanto, este numerito 2, eh, va a ser nuestra, F4, o sea, no deja de, de llamar, no deja de llamarse, F, figura 1, o figura 2, pero en inglés, eh, solamente, es que el ID, va, va diferente, pero esto no, no se visualiza, entonces, no hay problema, no, no lo cambies, solamente es el ID, nosotros vamos a seleccionar, el número 2, y vamos a utilizar, como hace rato le hicimos, vamos a utilizar, nuestra etiqueta, XREF, esa etiqueta, XREF, es otra de las flotantes, que están en la primera línea, de etiquetas, y está hasta el final, XREF, de, ya ven que habíamos puesto, F3, nuestra figura 2, de la traducción, va a ser, la F4, y, eh, ya hemos terminado, de marcar el cruce, de las figuras, de la, de la traducción, nuevamente, tenemos aquí, y un cruce de referencia, aquí no aplica, porque les, les digo, esto, o sea, la referencia 2, va a ser la referencia 2, aquí y en, y en español, en todas partes, así que, así está bien, y ahora vamos a marcar, nuestras figuras, bueno, traducidas, vamos a seleccionar, desde el, desde, la P que abre, de source, hasta la P que cierra, del título, de FIGIO1, vamos a seleccionar, todo esto, y vamos a utilizar, nuevamente, la etiqueta, FIG, FIGGRP, que también, es de las otras, de las etiquetas, que se encuentran, se pueden ir en, no son como, jerárquicas, sino que van en, todas, en cualquier parte, del documento, esa etiqueta, FIGGRP, va en la, va en la, está en la primera línea, de etiquetas, como hace en medio, y bueno, aquí nos puso, que es la figura 1, pero recordemos, que venimos, en, en orden, que deben estar en orden, y la figura 1, de la traducción, el ID, debe ser, F3, así como lo hicimos, ahorita, en el cruce, de tal manera, que ya, va a llamar, este F3, pues va a llamar, a este F3, porque si nosotros, le dejamos 1, pues va a llamar, al, al F1, de arriba, y pues no, 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 no está aquí, entonces, por eso es que deben ir, así, ahora vamos a marcar, la fuente, que recordemos, se marca, con la etiqueta, ATRI, seguramente, a ustedes también, les dejó abiertas, las etiquetas, de figuras, solo hay que buscar, la etiqueta ATRI, la utilizamos, y ya, se los marco, igual, reconoció, la imagen, y le puso su nombre, bueno, así como se llama, el archivo, para que la llame, y se pueda ver, y otra vez, marcó label, y marcó caption, esa primera, figura, está marcada, vamos por la figura, dos de nuestra traducción, nuevamente, vamos a marcar, desde, sur, desde la pique abre, de sur, hasta la pique sierra, de, del caption, y, acá, pues, nos dejó abiertas, las etiquetas, de figuras, tenemos que subirnos, bueno, subir de nivel, para poder encontrar, de nuevo, la figura, la etiqueta, de figura, y usarla, así que, al lado de caption, nos subimos, con la flechita, que indica, hacia arriba, y vamos a marcar, bueno, vamos a utilizar, la etiqueta, de, fige, gdp, que está, en la primera línea, de etiquetas, como en medio, y aquí, ya nos puso, como ya habíamos indicado, anteriormente, que la, uno es la, el id f3, ahora vamos a, bueno, nos dejó, por default, que este id, es el f4, ya está bien, f4, le dejamos en ok, y ahora, pues vamos a marcar, el, el source, nuestra figura, vamos a seleccionar, todo, toda la información, hasta el punto, el punto, y vamos a utilizar, la etiqueta, atri, y pues vemos, que si nos, nos marcó, nos reconoció, la imagen, label, caption, todo, todo bien, y pues, por fuera, seguirá viéndose, la palabra, f2, f2, y f1, nada más, es el id, el que, el que cambia un poquito, y no se ve, pero es importante, y ya terminamos, de marcar, la figura 2, el otro elemento, que tenemos aquí, es este, el otro cruce, de referencia, que también está bien, porque tenía el formato, y la referencia 3, es la referencia 3, en cualquier parte del documento, aunque tuviéramos, tres subdocumentos, esto siempre va a estar así, está bien, nos marcó, conclusiones, y bueno, hemos terminado, de marcar, el body, pero hay un elemento, que aquí, aquí les, les puse, porque si pasa, seguido, que las, los documentos, con traducción, tienen notas, notas al pie, aquí es un poco, diferente, respecto a, a las notas al pie, de un documento, que no tiene traducción, este, si ustedes se fijan, el formato, que se recomienda, para las notas, de documentos, con traducción, es que como, como están ambos documentos, en el mismo Word, lo que se puede hacer, es darle el formato, esta, esta que dice 2, en realidad, es, es la nota 1, de hecho, yo les dejé ahí, este, nada más, una nota 1, en español, y una nota 1, en inglés, pero este formato, es el que se recomienda, porque, porque, este, para que les reconozca, automáticamente, las notas, de todas maneras, se tiene que hacer, un, este, un cambio, en los ID, de las notas, así que, por eso se recomienda, que ustedes pongan, este formato, aquí nada más, porque son dos notas, bueno, una nota 1, en español, y una nota 1, en inglés, pero, este, el botón de, que utilizaron, la vez pasada, con mi compañero Julio, el de page FN, bueno, aquí nos subimos de nivel, el page FN, con asterisco, no sé si, recuerdan, que con, que lo utilizaron, con mi compañero Julio, y les identificó, automáticamente, todas las notas, del documento, y les hizo, los cruces, tanto les hizo, los cruces, como a la nota, le puso, su etiqueta respectiva, eso, eso es porque, a la hora de, de formatear, el Word, se utilizó, la propia herramienta, del, del Word, que es, en referencias, así, insertar nota al pie, esta, esta herramienta, que tenemos aquí, nosotros, la utilizamos, y así como, como las inserta el Word, eso permite, que, que cuando nosotros, usamos, page FN, el programa, reconozca, justamente, las notas, y las marca, automáticamente, todas, porque bueno, aquí son poquitas notas, pero ustedes saben que, que suelen ser, pues, escuchar más, este, en el caso de las traducciones, se recomienda, que se siga, que las notas, se inserten, como, como van, es decir, aquí, inserté, la nota 1, ¿no? Para cuando yo llegué, al artículo, de traducción, inserté, la nota 1, del artículo de traducción, la inserté, en el orden, en que, en que me lo permitió, el Word, como 12, de tal manera, que se los reconozca, y, que de todas maneras, ahorita que marquemos, van a ver, que de todas maneras, se tiene que hacer, un, hay un, un ajuste, en las, en las notas, por eso, se los quisimos enseñar, porque, este es un paso, como un poquillo más, no complicado, pero un poquito, enredado, yo espero, haberme, explicado, si no, pues, me dicen, por favor, se insertan, las notas, como van, con la, con la herramienta, del Word, de tal manera, que les va a hacer, lo que van a ver, a continuación, nosotros, vamos a utilizar, la etiqueta, Page FN, esa etiqueta, Page FN, está en, la primera línea, de etiquetas, no importa, donde dejen el cursor, pero la Page FN, lo que va a hacer, como les comenté, es reconocer, las notas al pie, denle, denle click, a Page FN, y, si ustedes, se fijan, eso, esto, esto de las notas, se recomienda, que en los artículos, de traducción, se haga al final, precisamente, por eso, porque lo que vamos a hacer, es agrupar, las notas, en su respectiva, etiqueta, como a continuación, les voy a mostrar, ya, nos marcó, correctamente, la nota 1, del español, si ustedes, se fijan, como recordarán, las notas, cuando ustedes, le dan click, nos las manda, hasta abajo, y nos mandó, a las 2, hasta abajo, este, aquí está, la, la nota, del, del español, y aquí está, la nota, del, del inglés, el cruce, de la nota, en inglés, también, nos lo marcó, está por acá, aquí está, por eso, le pusimos colorcito, para que lo vean, nuevamente, aquí aplica, lo que les comenté, hace un momento, que los ID, deben ser únicos, y consecutivos, esa es la razón, de que, se inserten, las notas, como, como van, con la herramienta, del Word, porque eso nos sirvió, de que ya nos dejó, el ID consecutivo, es decir, la nota, del español, es FN1, aquí ya no puede ser, FN1, porque, pues ya es, otro, otro documento, aquí es correcto, que lo haya dejado, como FN2, pero eso se logró, gracias a, a que se, previamente, se, se insertó, la, la nota, con la herramienta, del Word, como, como va, aquí lo único, que se va a cambiar, es el label, y por qué se va a cambiar, el label 2, por el 1, porque sigue siendo la, o sea, visiblemente, y sigue, de hecho, sigue siendo la nota 1, pero para que se vea, el 1, y no el 2, aquí solamente, pueden seleccionar, ven que estaba el 2, basta con seleccionar, el numerito, pero tener cuidado, de solo seleccionar, el número 2, y cambiarle, por el número 1, de tal manera, que nuestro ID, queda bien, queda bien, queda único, y consecutivo, pero se va a visualizar, el 1, no se va a visualizar, el 2, sino el 1, como debe de ser, como está en el, documento original, bueno, este es un, ejemplo, nada más, eso es lo que se hace, con los cruces, el cruce de la nota 1, quedó bien, el cruce de la nota 2, nada más, es de cambiarle, el 2, por el 1, y ya, les digo, el ID, quedó bien, debido a que es insertar, perdón, que insista tanto, pero, esta parte, es medio enredada, este, entonces, ya está el cruce, de la nota 2, ahora, lo que tenemos que hacer, es, etiquetar, la, o poner las notas, en su respectivo, idioma, aquí quedaron juntas, si nosotros los dejamos juntas, pues, estamos indicando que, que la nota en inglés, está en el, en el documento general, el, del idioma principal, y no es así, entonces, vamos a tomar, nuestra nota en inglés, desde el FN, que abre, hasta el FN, que cierra, toda esa nota, la vamos a cortar, o, con, con control X, porque debemos ponerla, en su respectivo, documento, que en este caso, es el subdocumento, que estuvimos marcando ahorita, entonces, vamos a, entre, entre el XML, body, y el, la etiqueta que cierra, de subdoc, le damos un enter, porque esa, esa nota en inglés, debe quedar allá adentro, adentro del subdocumento, porque, pues, le pertenece a él, al subdocumento, esa es la razón, de que tenemos que hacer, este movimiento, medio, este, pues, ahorita les parecerá engorroso, pero, ya después, se acostumbrarán, pero es necesario, precisamente, para que las notas, en inglés, queden, en su respectivo idioma, pero, eso no es todo, después de mover, esta nota en inglés, tenemos que volverla, a seleccionar, porque, ustedes recordarán, con el compañero Julio, que, las notas, llevan, aparte, su etiqueta mayor, que es el grupo de notas, esa etiqueta mayor, para el subdoc, como seguimos, estoy aprovechando, que nos quedamos, en las etiquetas, de subdocumento, aprovecho, que estamos aquí, en las etiquetas, de subdocumento, que, para saber si estamos ahí, es que, se quedó aquí, empieza con abstract, y termina con, xml, body, y dos flequitas, aprovecho, y vamos a utilizar, la etiqueta, FNGDP, en esa última línea, de etiquetas, porque seguimos, en el subdocumento, en etiquetas, del subdocumento, vamos a utilizar, pngrp, sin asterisco, es necesario, porque si no, les va a marcar error, es necesario, que, que las notas, vayan en su respectivo, grupo, de notas, y ya finalmente, con esta nota, en inglés, lo que tenemos que hacer, es como vimos, en el cruce, para que se visualice, el uno, y no el dos, porque si sigue siendo, la nota uno, el label, le vamos a cambiar, el dos, por el uno, solo tener cuidado, de seleccionar, únicamente, el numerito, sin tomar, sin tomar, este, comillas, ni nada, así únicamente, lo dejamos, como uno, bueno, guarden, porque ya, ya hicimos bastantes cosas, ¿con el lapicito, también se puede hacerlo? sí, también, si ustedes, se ubican al principio, de la etiqueta, usan el lapicito, y en label, le cambian el, el dos, por el, por el uno, o incluso, si se tratara, de un tipo de nota, también en los manuales, está, el tipo de, de notas que pueden marcar, en este caso, es una nota general, y esos tipos de notas, se marcan como otro tipo de nota, pero, también tenemos notas relacionadas, con el autor, tenemos notas, donde hacen declaración, de, de financiamiento, etcétera, pero, en este caso, es otro tipo de nota, solo les quería, quería aprovechar, para mostrarles, los tipos de nota, en los manuales, ustedes los pueden, este, revisar, por si se les presenta el caso, y bueno ya, les damos clic en ok, y, ya para finalizar, como a esta, nota, en inglés, le pusimos el FNGRP, pues, también le hace falta, ponerle su FNGRP, a la nota del español, esa nota del español, si se puede quedar, aquí afuera, aquí en este nivel, porque ya está, afuera del subdoc, o sea, esta sí es del, del documento, del idioma original, vamos a seleccionar, toda la nota 1, y nos vamos, aquí, nos abrió las, la FNGRP, del subdocumento, nos vamos a subir, de nivel, y quedamos otra vez, en las etiquetas, del subdocumento, pero hay que salirnos, porque tenemos, que usar el FNGRP, pero del, documento, general, no del subdoc, entonces, nos tenemos que salir, nos tenemos que subir, de nivel, en XML, body, al lado, hay una flechita, que indica hacia arriba, y ahora sí, ya nos ubicamos, en todas las etiquetas, generales, en las etiquetas, generales, este, vamos a encontrar, la etiqueta, FNGRP, sin asterisco, y le damos clic, y ya hemos terminado, de marcar, nuestra nota, en español, porque si ustedes, siguen en, en las etiquetas, de subdocumento, y le dan clic, a FNGRP, este, no los va a dejar, que recordemos, las etiquetas, van, van jerárquicas, entonces, eh, pues hasta aquí, ya hemos terminado, de marcar, nuestro documento, con traducción, y guardamos, hasta aquí, hay alguna duda, comentario, Patricia, te agradecería, que me pongas, la imagen, de, el cruce, de la, del pie, de nota, de la dos, de la, de en inglés, por favor, ok, es la nota, no, el cruce, el cruce, quedó así, ok, y ahora, me puedes poner, la nota, la referencia, la nota, en inglés, la nota, en inglés, quedó así, quedó, entre, quedó, FN2, label, 1, ajá, aquí, queda, igual, que la otra, que la de español, ajá, en cuanto al label, en cuanto al label, pues sí, ajá, y nada más, cambia, la, la, el, el pie de nota, ¿no? el footnote, ajá, el ID, ajá, en español, quedó el la 1, exacto, en español, quedó el ID, FN1, y en inglés, FN2, pero pues, se tiene que visualizar, en ambos casos, el número 1, y así es como eso. Tengo yo el 0, y en, en, en el, en el footnote, tengo 0, y en el label, tengo 2, puedo, hacerlo manual, pero tengo que, hacerlo, en las otras partes, también, ¿no? Sí, sí, lo importante es que quede, lo importante es que quede, arriba, FN1, y aquí, FN2, y en el label, 1, eso es como lo, y si se puede hacer, ajá, es nada. ¿Alguien más tiene alguna duda, o comentario? Vamos a, entonces, a abrir el siguiente archivo, si ustedes se quedaron dentro de su, del plugin de Markov, en Word, pues, vámonos, a, igual, a la carpeta que está, de cielo, dentro del disco duro, en serial, CRCT, es nuestra, es nuestro acrónimo de la revista, y nos vamos al archivo que quedamos, que saltamos, el 1453.8, E1453.8, por favor, este es el documento que nos, concierne ahora, en tablas y ecuaciones codificadas, si le pueden dar una, este, una revisada rápida, tenemos que, algunos elementos están resaltados en color azul, estos elementos se pusieron de esta manera, para que ustedes se dieran cuenta, cómo es que están codificadas, y cuáles son los elementos, que conciernen a las ecuaciones, tenemos llamados a ecuaciones, que igualmente se marcan, como cualquier otro llamado, con XREF, pero las ecuaciones están, fabricadas, con la herramienta de, de, de ecuaciones del propio Word, estas, de esta manera, es como el programa va a poder leer, de manera automática, marcarnos todas las ecuaciones, porque las ecuaciones, no se marcan manualmente, ya que, las instrucciones de las ecuaciones, son un poquito complicadas, debido a la naturaleza, del vocabulario, de etiquetas que tienen, pero para ello, es que, se generó este plugin, de Regex Marco, para que, se marcaran de manera automática, pero solamente, las va a reconocer, si está de esta manera, construida la ecuación, nosotros, nosotros como construimos, las, ecuaciones, dentro de Word, brevemente, podemos ir a insertar, en insertar, aquí de este lado, en la, en la pestañita de, de, de insertar, hasta el lado derecho, dice ecuación, en ecuación, ustedes le van a dar click, y les va a abrir este cuadro, que es un cuadrito, en donde nosotros, podemos, ingresar, las ecuaciones, por ejemplo, aquí, si necesitamos, un índice, seleccionamos, lo que más se parezca, a la, a la ecuación, que tenemos que insertar, y nosotros, seleccionamos, estos cuadritos, en donde podemos, insertar, de manera manual, las ecuaciones, y se puede ir agregando, fracciones, o cuestiones así, dependiendo de, de cómo es que, este, nosotros lo necesitemos, de acuerdo a nuestras, las ecuaciones, a, a lo que nosotros tengamos, dentro del pdf, sí, y de esta manera, es como se van a ir, podemos insertar, ecuaciones, sí, la otra manera, es de que nosotros, eh, tengamos, que hacer la conversión, hay algunos, programas, como, math type, que, que se utilizan mucho, en la edición, de ecuaciones, también dentro del word, hay un video tutorial, con el que nosotros, contamos, en donde también, se les va guiando, para hacer la conversión, de math type, de manera automática, a la, al lenguaje, math ml, que es el que nosotros, utilizamos en, 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 que está, que es compatible, con el JATS, ahí, este, esto ya es un poco, especializado, pero también, en algún momento, eh, ya casi terminando, el taller, les vamos a pasar, varios, este, manuales, o, documentación, para que ustedes, también puedan ir haciéndolo, en dado caso, que lo necesitan, solamente, se me, eh, hizo, este, importante señalarles esto, porque, las ecuaciones, deben de ir construidas, de esta manera, con, con, en la herramienta, de word, entonces, todo lo que está, en azulito, son, ecuaciones, que se construyen, de manera textual, y también, son los llamados, que se hacen, a las ecuaciones, en algunos casos, aquí, bueno, aquí también, vamos a ver, la cuestión, de la construcción, de tablas, codificadas, que son, tablas, que están hechas, con la herramienta, de word, también, con esta herramienta, en insertar, también, si, eh, nosotros tenemos, necesidad, de construir tablas, o, algunos pdfs, que, que, se pueden exportar, también, de manera, directa, eh, digamos, que los pdfs, en cierta manera, se pueden, este, tienen una opción, de copiar el formato, al momento, de hacer copia, de la tabla, si ustedes, le ponen, seleccionan la tabla, en el pdf, y está construido, de manera codificada, le dan clic derecho, y, pueden copiar el formato, para pegarlo así, de esa manera, en su word, y, y, en algunos casos, también, eh, se, respeta, en la tabla, tal cual, viene en el pdf, si, es, algunos de los tips, que, que yo les puedo, dar, tenemos varias tablas, en texto, aquí, no tenemos tantas referencias, porque lo importante, es ver, este, la codificación, de tablas, la marcación, de tablas codificadas, y de, ecuaciones codificadas, entonces, vamos a comenzar, por, marcar, nuestro documento, si estamos, en la tabla, de complementos, eh, bueno, eh, hay una pregunta, que dice aquí, cómo se pasan, de látex a word, estas ecuaciones, eh, hay, tenemos un manual, que les vamos a pasar, lo vamos a comentar, después, donde se puede, pasar, de látex a word, eh, este tipo, de ecuaciones, sí, eh, lo vamos a ver, un poquito, más adelante, ahorita, nos vamos a enfocar, en la marcación, de este documento, recordemos, que, nos vamos, a la, pestaña, de complementos, eh, le damos, marcación, marcación, de T de cielo, y nos va a abrir, nuevamente, las, funciones, de ecuaciones, vámonos, al doc, que es la, etiqueta, en la que nosotros, tenemos que, insertar, los, datos, eh, principales, de nuestro documento, ligándolo, a la revista, que estamos utilizando, si ustedes, están utilizando, otra revista, que no es con notas, eh, utilizan, la que vienen, eh, la que ya seleccionaron, de manera anterior, pero, bueno, nosotros, estamos trabajando, trabajando con revista, con notas, para estos ejemplos, el bolid, pues, se queda en 28, eh, la publicación, de la fecha, 2022, 0000, cuatro ceros, en first page, no vamos a acomodar nada, ni en last page, sino en el locati, en el location ID, vamos a, insertar, el identificador, electrónico, de este documento, que es, E14-538, E14-538, para este documento, eh, el documento, va a seguir siendo, artículos de investigación, en Doc Topic, debemos de seleccionar, artículos de investigación, en idioma, es, se queda, este, este documento, está en inglés, entonces, vamos a seleccionar, inglés, por favor, como, idioma principal, de este documento, la versión SPS, es la 1.9, y en art date, vamos a colocar, la fecha del día de hoy, que es, 2022, 0920, 03, perdón, 0328, 2022, 0328, y ya que está, colocada, toda esta, información, pues le damos, ok, le ponemos, que estamos de acuerdo, que estamos de acuerdo, con el modelo, y se nos debe de aparecer, de esta manera, ya, bien identificado, el DOI, con su etiqueta DOI, la sección, Scientific Articles, en Doc Title, aquí en este caso, sí me reconoció, el idioma inglés, en su idioma traducido, en el valor, del idioma, en la segunda etiqueta, de Doc Title, y bueno, aquí lo, vámonos directo, a la marcación, de los autores, en primer lugar, Gloria Jovita Guadarrama, Guadarrama es parte del surname, entonces vamos a seleccionarlo, y con Control X, vamos a copiar, a cortar, perdón, el apellido, Guadarrama, y aquí juntamos la etiqueta, en el First Name, para que quede justo, con Jovita, la que cierra, y pegamos en Sur Name, Guadarrama, de esta manera, aquí ponemos el cursor, para hacer justa, la marcación, en Sur Name, y de una vez, hacemos lo mismo, con la siguiente autora, Aguilar es parte del Sur Name, de Emma del Carmen, Aguilar lo cortamos, con Control X, y lo pegamos, con Control V, en Sur Name, juntamos las etiquetas, de esta manera, y ya quedó, Aguilar Pinto en Sur Name, de la segunda autora, y de la primera autora, Guadarrama Sánchez, también quedó en Sur Name, esto es un paso, que comúnmente hay que hacer, en dado caso, de que se identifique, malo, algún dato, algún dato, de algún autor, vamos a marcar, el asterisco, el asterisco, se marca con X red, ese asterisco, no se marcó, para hacer la vinculación, con su afiliación, entonces, hay que seleccionar, el asterisco, que esté en nuestra, primera autora, nos vamos, hasta la parte derecha, de la primera línea, de etiquetas, hasta el extremo derecho, porque ahí está, X red, recordemos, que aquí está, nuestra etiqueta, X red, vamos a seleccionar, X red, en red type, se queda como afiliación, porque vamos a hacer, un cruce con la afiliación, pero, el prefijo, es add 1, en este caso, a f f 1, vamos a darle ok, en label, no asentamos nada, ya que estamos por acá, vamos a seleccionar, los dos asteriscos, del siguiente, de la siguiente autora, para vincularla, hacia su, afiliación, hacia la segunda afiliación, entonces, seleccionamos, los dos asteriscos, que están aquí, en la segunda autora, y, utilizamos, X red, de igual manera, pero en vez de, a f f 1, cambiamos a, a f f 2, en red type, dejamos afiliación, y le damos ok, aquí, tenemos un super índice, extra, que es la letra, a, en la segunda autora, este super índice, si ustedes, bajan tantito, nos va a llevar, a que, esta autora, está señalada, como autora, por correspondencia, o autor, por correspondencia, esto, también, hay que marcarlo, con X red, en esta parte, en donde, está, el super índice, de auto, en la autora, en la segunda autora, vamos a seleccionar la A, y vamos a XF, por favor, pero aquí, en vez de, ref type afiliación, buscamos, autor correspondiente, y, el ID, para vincularlo, en este caso, es la C1, de acuerdo a nuestro manual, los prefijos, para vincular, autores, por correspondencia, son, se identifican, con la letra C, en este caso, lo identificamos, como C1, en la Avel, no acomodamos nada, y le damos OK, ahora, vamos a identificar, los ORCID, de cada uno, de cada una, de las autoras, vamos a seleccionar, el primer ORCID, y nos vamos, hasta el lado izquierdo, de la segunda línea, de etiquetas, a un lado, de autor, tenemos nuestra flechita, hacia abajo, para derivarnos, dentro de la etiqueta, autor, hasta el lado izquierdo, en la segunda fila, de etiquetas, y nos vamos, a la etiqueta, que se nos despliega aquí, que se llama, Autor ID, Autor ID, en Autor ID, le damos click, y le damos OK, porque se nos despliega, por default, ORCID, primero, le damos OK, y hacemos, lo mismo, en la segunda, autora, en su ORCID, seleccionamos, el ORCID, y, en la segunda línea, de etiquetas, igual dentro de Autor, colocamos, o más bien, le damos click, a Autor ID, se nos despliega, esta, ventana, checamos, que si, nos despliega, el ORCID, luego, luego, y le damos OK, de esta manera, ya, hemos, marcado, todos los elementos, correspondientes, a nuestros autores, y, ahora, lo que sigue, es marcar, la NORMAF, vamos a subir, un nivel, de la segunda línea, de etiquetas, para, buscar, la etiqueta, NORMAF, pero, como ya está marcada, NORMAF, hay que, derivarnos, hacia abajo, en las subetiquetas, de NORMAF, la flechita, del lado derecho, de NORMAF, del lado derecho, de NORMAF, la flechita, hacia abajo, le damos click ahí, y aquí, vamos a identificar, los datos, de la primera afiliación, en primer lugar, el asterisco, se marca, con la etiqueta, LABEL, en la segunda línea, de etiquetas, encontramos, al principio, LABEL, porque aquí, no nos lo identificó, de manera automática, ahora, checamos, universidad autónoma, de ciudad Juárez, sería, la organización, principal, seleccionamos, universidad autónoma, de ciudad Juárez, y la marcamos, como ORGNAME, ORGNAME, en la segunda línea, de etiquetas, hay poquitas etiquetas, ahí, y se marca, como ORGNAME, ahora, Instituto de Ciencias Sociales, y Administración, es la ORGDIF 1, ORGDIF 1, en la segunda línea, de etiquetas, es la primera subentidad, más inmediata, después de, de la organización principal, y, tenemos también, otra, otra subentidad, departamento de contabilidad, perdón, departamento de contabilidad, sería la ORGDIF 2, ORGDIF 2, sería departamento de contabilidad, y hasta ahí llega, ahora, ¿cuál es el siguiente dato, que podemos marcar? sería el código postal, ninguno de estos datos, tenemos etiquetas, para calle, o avenidas, o números, o zona, por ejemplo, no tenemos el dato, para ello, 32,310, sería el código postal, como zip code, zip code, en la segunda línea, de etiquetas, ciudad Juárez, sería la city, o la ciudad, en la segunda línea, de etiquetas, también, seleccionamos ciudad Juárez, y le damos en city, Chihuahua, sería el estado, state, y México, sería country, ya que estamos, por aquí, en la segunda línea, de etiquetas, vamos a marcar, la segunda afiliación, los datos, de la norma, de la segunda norma, los dos asteriscos, serían la, los label, el colegio mexiquense, el colegio mexiquense, sería, orne, y México, sería country, en la segunda línea, de etiquetas, recordemos, que está esta información, entonces, quedaría, los dos asteriscos, como label, el colegio mexiquense, se hace, como orne, y México, sería country, vamos a llegar, vamos a normalizar, esta información, antes de, de finalizar, con esta sesión, todavía, nos da un tiempo, vamos a norma, para editar, con lapicito, en la primera norma, por favor, el cursor, dentro de la palabra norma, y le damos a lapicito, aquí tenemos que colocar, a ff1, tenemos que agregarle, el 1, sí, en country, no tenemos nada, pero entonces, le damos ahí, en la pestañita, hacia abajo, si ustedes le cliquean, a la letra m, los mandan, directamente, a la, a la letra m, y buscamos México, la ordname, si está bien identificada, y le damos find, por favor, buscamos en los resultados, universidad autónoma, de ciudad Juárez, guión México, y con esto, ya, hemos, llenado todos los datos, le damos ok, vámonos a la segunda norma, el cursor dentro de la etiqueta norma, por favor, lapicito, a ff2, en id, igual buscamos México, dentro de country, el colegio mexiquense hace, vamos a buscarlo, le damos a aceptar, en results, hay un colegio mexiquense, México, vamos a seleccionar, colegio mexiquense, México, y le damos ok, y de esta manera, ya están normalizadas, nuestras afiliaciones, y las 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 afiliaciones,